Ahora, se enciende como un sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Te cambia el corazón de quinceañera Bienvenidos al saga podcast, temporada 15 Bienvenidos una vez más al saga podcast Saga podcast, conmigo se encuentra el Graf Aquí desde el Fury Road V8 Conmigo también se encuentra el Dr. Hill A huevo rascándome un huevo, porque no sé, me nació Rascarse los huevos es rico Sí, claro, y sano Qué rico rascarse un huevo Conmigo se encuentra la maldad rascándose Los dos huevos A huevo Y también porque soy el más cabrón de todos No No Y a huevo Y me encuentro yo, el necro, rascándome un huevo y una nalga Mire usted A huevo Está bien, está bien A huevo ¿Te encuentras cuando te buscas? Me encuentro cuando me busco Yo siempre estoy donde me busco a mí mismo What the fuck? Esa canción, qué pedo No sé, güey, salió de la nada así de mi mente De tu culo De mi culo, del huevo que me estaba yo rascando Ok Me estaba rascando un huevo cuando me salió una canción A huevo, a huevo A huevo Aquí comiendo heladito de queso con salzambola A huevo Sabe bien rico y sabrosito A huevo Y escucho que tocan la campana Bueno Ya salió el grafo este Igual es más madrazos o el fear No, el más madrazos Más madrazos Hace rato que veníamos para acá Ah sí, es más madrazos Que viene a Madre A ver más madrazos Ven a saludar a tus fans Ven a que mojen chonca Hola A huevo O sea Ustedes no lo oyen Pero el más madrazos llega Diciendo un chingo de cosas Y aquí en el micrófono Hola Madrazos ¿Qué se siente venir desde la cúpula del trueno? Aquí en ciudad Y pueblo bicicletero Ehh Chingón A huevo Ahora sí estamos en Mad Max Mad Max Style Ahora sí México Que está en Mad Max Style A huevo Ahorita van a empezar los desvergues Los pinches madrazos Bueno ayer en la noche De hecho que venía para acá a la casa Sí, estaba ahí A la espera de ver En dónde pinches Encontraba una gasolinera Y nomás veía Gente corriendo con sus garrafas En la noche Y yo Ay qué pedo Está de miedo güey No mames Sí güey No me chinguen Es decir No me chinguen Así rápidamente como anécdota Este Mi papá El día de ayer Estuvo buscando gasolina Y estuvo Seis horas formado Seis horas Seis putas horas Seis putas horas Y no alcanzó gasolina Ese es el otro pedo Que dices Bueno sí ya sacrifico mi tiempo Pero tampoco te justifican Que vayas a tener gasolina No luego La mayoría de las veces Cuando obtienes gasolina Es este De tres a cuatro horas Yo Y nada más este Si vas Bueno ya no venden con garrafón Pero si vas con garrafa güey Son diez litros güey Y si vas con tu carro Son veinte güey O sea No mames Ni para la puta vuelta Entonces pues te formas ahí Como pendejo güey Por diez pinches litros Este Ya le hablas al vecino Güey Que onda Tira paro Aunque sea para veinte litros Y ya güey O sea pues para dar error güey Salivita güey Sí No hay de otra Amigo más madrazos Para cuántas vueltas con putas Le alcanzan con diez litros Pues dije güey Para una güey No mames güey Dame una vuelta a las putas Son diez putas Este litros güey No mames No chingue ¿Cómo estará en el distrito? Yo lo pasé a la central de abastos De aquí del pueblo bicicletero Y era una cuadra entera de fila Y alguien que apenas iba a entrar Yo pasé como a las tres de la tarde Y dice Valió la pena estar aquí desde las siete de la mañana Dije Hijo de tu puta madre Llevas aquí ocho horas No mames No mames Hay gente que se va a las cuatro de la mañana güey Cuatro de la mañana güey Pero es que lo que ni siquiera saben es Si va a llegar gasolina esa O sea son gasolineras Te la juegan güey O sea y van ciegamente a ver Si en qué momento les pueden traer O sea O sea ni siquiera dices Bueno es una Mínimo hay fila Porque es una gasolina abierta Ni madres güey Paso la de mi colonia güey Que también son como Kilómetro y medio de fila Ajá Y de repente cuando ya pasamos enfrente La gasolinera está cerrada Con las luces apagadas Pues ya güey Entonces dicen ¿Qué están esperando? Pues a que llegue la pipa A la hora que llegue No importa Y que abran la gasolinera Y a chingar a su madre A cargar ¿Cuántos autos cargas Con una Con el tanque entero De una gasolinera? Alrededor de unos 500 Tanque lleno O sea Por eso precisamente Te dan nada más 20 litros güey O sea Entonces podrías realmente Bueno o sea Porque ese kilómetro y medio Pues no son 500 autos Nope Entonces si alcanzas A final de cuentas Depende porque se siguen sumando Uno y otro Y otro y otro Y si es cierto No están permitiendo Se supone cargar en garrafas Pero les vale pito Y lo siguen haciendo Sí Pues sí Pues sí Y mientras estamos jugando Dicen Dicen Es que esto está La Mad Max Fury Road Digo no es cierto Porque ellos usan V8 Y yo creo que ningún idiota En este mundo Va a andar usando un V8 Ahorita güey Un V4 Yo creo A lo sumo ¿Usted usaba uno ¿Usted usaba uno Mad Madrazos? ¡A huevo! Por tus actos ¿Te qué? ¿Te honro? V8 Sí Por tus actos Cabrón ¡Witness! Eso Necesitamos un pinche ¡Witness me! Un pinche pinturita plateado ¿Qué ganas me dieron de ver Al Valhalla Me dieron muchas ganas de ver Road Warrior Si tú la tienes ¿No? Sí Vamos a verla La chingada del podcast La chingada del podcast Ahí tengo mi Mi box set de Mad Max Que me costó bien putas barato No chinguen todas las películas Por cuatrocientos pesos No pues está chingón Está chingón Está cabrón Así pues así es nuestro país ahora ¿No? Yo no tengo pinches auto Pero ¿Y cuándo se va a normalizar Este desmadre? Pero sí también afecta Porque sí van a quitar Este Varias rutas Bueno no varias rutas Varias combis De diferentes rutas Ahorita sí Aquí en Bicicletero Ya se anunció Precisamente que Se van a disminuir Muchos del El Tuzo Bus Bueno Este Ya sabe quién Dónde es El pueblo cicletero Tuz Exactamente El bus Tuz Tuz Sí Varias de las corridas Van a retirar Evidentemente Ay no me retiré mi corrida Este Y aparte Bueno Mi papá Este tiene camionetas De transporte público Y una de ellas Está en el taller Y la otra le está costando Mucho trabajo conseguir gasolina Pero un chingo Sí Entonces de hecho Ya pasaron Entre la semana pasada Como dos días Que no trabajó Por falta de gasolina Qué mal Estoy pensando seriamente Mira Yo me iría Sin pedos Al trabajo en mi bicicleta Porque hasta eso No me queda tan pinche No mames Yo si estoy pensando No mames Pinche bicicleta ¿Ahora cuándo? Hija de tu puta Pero ¿Sabes cuál es el pedo güey? Que por cualquiera De las dos rutas Este Está de la verga Porque Pues como queda Hacia la salida Al otro pueblo Tricicletero Este Allá arriba güey Pues ya ves que está De la super verga ahí güey Entonces si vas en auto Y te andan matando En bicicleta No mames güey Sí está muy cabrón El lado bueno güey Ya no hay casi autos Ya no va a ver Quien te atropelle Ahorita güey Neta güey No mames Pinche pueblo Fantasma Casi casi cabrón Les diré Se supone que hay desabasto Y yo veo que está Hasta el huevo de carros Que hay un chinguero De tráfico No Están en las gasolineras Están en las gasolineras Esperando Yo antier Y ayer este Veo que hay un chingo De tráfico A mí me ha tocado Un putero Y digo Es que todavía son Las reservas Que tenían los guachi Los guachi Todavía están Este Vendiendo tanque lleno güey Todavía Pero ahorita ya Puro aire Sale joven Y entonces ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a Recomunar la estabilidad Social De la gasolina? Pues mira Dice Dicen Dicen Por ahí los informes Y papi cabecita de algodón Que da esos informes En la mañana Dice Que a partir de la siguiente semana Alrededor del martes O miércoles Ya va a haber un abasto importante Va a estar más Sí Yo que he estado Monitorizando un poquito Te insisto Porque mi papá Ha necesitado gasolina He visto que El día de hoy Se surtieron Cerca de seis o siete Gasolineras De aquí de bicicletero Siendo que Los otros días Se estaban surtiendo De una a dos Entonces ya se triplicó De acuerdo al desabasto Que había Y parece ser Que si este Se va a recuperar Ya como por el martes Miércoles Hoy grabamos en domingo Por martes Ya se supone Que va a estar Postnormalito Yo traigo poco más De medio tanque De que el otro Papi Conacyt Pues se tardó En pagarme mi beca No te pagó Papi Conacyt Se tardó Pero me pagó El martes Y ese día Llené el tanque O sea Ni siquiera hubo fila El martes O sea Llegué el martes Y me dije Lléneme el tanque Señor Graff Señor Graff ¿Cuánta gasolina Tiene su auto ahorita? Como veinticinco litros No mames Regálame unos cabrón Ahorita si te voy a madrear Hijo de tu puta madre Pero 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 en esto Es lo que me va a durar Como tres días Máximo cuatro Me vale verga Te voy a madrear Tengo que ir a la escuela Nos vale madre ¿Qué parte? Nos vale madre ¿Qué parte no entendiste cabrón? El madre Ah mira Es tu progenitor A quien te trajo A este mundo Quien te dio la vida Pero Ay que pinches sexista Usted señor Doctor Gil ¿Cuánto traes en tu carro? Yo traigo tanque lleno Morro Ah huevo Ah huevo Ya se ¿Cómo ves? Ay Ya no sale El hijo de su puta madre ¿De cuánto fue la fila amigo? Como de diez minutos ¿Por qué? Lo que pasa es que yo cargué Allá donde estoy trabajando En los Mis killpans Allá Allá si No también está el escaseo Pero Corrí con un poquito de suerte Porque fui a una de las Que están a las afueritas De ahí De la ciudad Comillas Este Comillas Y había Y había muy poco Bueno había como No sé Unos quince carros Pero se estaban despachando Desde cuatro bombas Entonces este Pues estuvo chido Y pues ya llegué Y pues yo literalmente Fíndelo Atázquelo Hasta que guacaré Se derrame El hijo de su puta madre Ah mira que cabrón No mames Yo ya no agarré Ni madre Y pues la neta Vine desde allá Y pues no No gasté tanto ¿Qué digamos? Digo Ya llevo cuatro días Manejando Y sigue diciendo Que está lleno Es la primera vez Que manejo lento Cabrón Al contrario Me vine más rápido Para que gaste menos Ahora después Vamos a hablar Sobre técnicas de manejo Para ahorrar la salida Se supone que si vas Más rápido en carretera Pues rinde más Exactamente Que te dicen En la autopista Rinde tanto Y en ciudad tanto Ah güey Ah si mero fue Ahorita los que de seguro Andan de mamalones Son los que tienen Los híbridos Que normalmente Mientras estás en ciudad Gastan solo la parte eléctrica Y antes de estar de mamalones Oh ves güey Yo como tengo híbrido Yo te dije güey Yo A mi se me dura el pichate Yo ni uso la gasolina güey O sea vamos por un venti de moca Ahí en mi carro ahorita güey Y con eso salimos ¿No? Con desadotazón Es más Tesla Ven a mi Que estaba viendo Que hay una marca De carros eléctricos Mexicana ya Nuevita El Sacua Creo algo así Algo así La madre así Aún así cuestan Un chingo Este Cuestan como Cuatrocientos mil pesos Un carrito chiquito Dame dos Dame dos Bueno tres Para no copiarle A huevo Dispárame uno amigo Ni madres Porque ni sabes manejar No hay pedo güey Este Le voy a quitar las dientes A los tuyos cabrón No chingo Y luego me harás tu Robin Ay que chingaderas No ma Empecé El pinche país Está en un estado de colapso Estamos a nada De que se destruya El orden social Y sea cada quien Por su cuenta Pues a nada amigo Porque en el estado de México No sé si vieron Que rompieron hoy Unos ductos Y parece pinche balneario Y ahí están todos Literalmente Nadando entre la gasolina Y llenando tambos Y cubetas Y todo lo que se les ocurra Ojalá un pendejo Estaría bien chingón Voy a fumar A ver quién es su madre No mames Si sería un puto Desvergue Así No han visto los memes De ahorita Ahorita sin gasolina Ah pero hace como unos meses Hasta que malos Échales más gasolinita Ni pedo Si wey Ni pedo Ahorita ya es factible Es que el ladrón No te van a quemar Pues eso Si 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 Que malo No mames No hay gasolina Por otro lado No digas pendejadas wey Estaba escuchando A un meme de alguien Wey Por primera vez No se ves moja En el valle de México O sea que de plano Pues si le están bajando Algunos compañeros del DF Pues lo más fácil Como allá las empresas Tienen tecnología Les están dando chance De hacer home office Entonces aquí el Buen Fir se fue al pueblo A su pueblo tricicletero Desde el viernes A chambear desde allá Porque pues Dice pues De que me quede en el DF A que me quede en mi casa De mi pueblo Con mi familia Pues chingue su madre Mejor con mi familia ¿No? Pero no mames O sea Esa es una ventaja En el distrito Porque hablando en serio Se gasta un chingo de gasolina Estando parados En los semáforos Entonces la gente No quiere gastar Y no me imagino Cómo está el pinche desmadre Si aquí hay un desmadre Que es un pueblo De tercer rango Pero por lo menos Le está ayudando Al medio ambiente Al menos Estamos bajando La contaminación Bueno pues a mí Me dijo Mi sacrosanto padre Este es el momento ideal Para comprar una bicicleta Y yo no me chinguen Cha 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 Pero no tengo dinero Para la bicicleta Y dos No mames Mi trabajo está Hasta el huevo de Dios Ni siquiera está En el pueblo bicicletero ¡Tu pedo! Mi pedo, mi pedo Imagínate que vas a quedar Bien pinche sensual Después de Después de un mes Con unas pinches Melgotas Así Ay Maldad No mames No puedo cabrón Me voy a poner Nalgas de acero Este es el momento Tan pinches Sabes que no vieron DNA al cuadrado Pinches Cabrón No va a valer Verga No va a volver El super de playboy Hijo de su pinche madre Te vas a volver No vomitivo Ay sí A mi señora Le gusto mucho Y a mi señora Yo le gusto Pero no significa Que ninguna de las dos Esté bien de la cabeza Tu señora Tiene problemas De la vista Y la tuya Es una loca Sí Sí Mi señora Sí tiene problemas De la vista Abuevo Háganmela de pedo Soy doctor Soy doctor Te la hago de pedo Tengo señora Poderes de los putos Fantásticos Actívense Shitty fuck up Man Shitty fuck up Ya vamos a dejar Porque sí El otro día La última vez que hablamos Como de política O de ambiente del país Este Mike Santana dijo Pero si yo los escucho Para no hacerme Para no sentirme mal De lo jodido que está el país Ni pedo morro Ni pedo Pero es que sí Ya dicen Sí Pues sí Haga podcast A mi viven en este país No saben Pero la compu Con la que grabamos Corre con gasolina Ah le falta procedimiento Metele tercera Metele tercera Puto Y va a grabar Su puta madre Ah ya se le bajaron La resolución A las texturas Pues ya métele cuarta No mames Estás gastando Mucha gasolina Pero ve que gráficos No mames Pero ve que gráficos Esos polígonos Esas texturas 4K 4K Ninguna máquina De la saga Jala 4K No Creo que No me siga La 1080 Pero no para juegos Igual la mía Sí No la mostró Ya la dejaste Atrasar No necesitas meterle Más ram Soy pobre No estás en la PC Master Race Amigo Pero aún así No se traba con Ni vergas Está bien Mamona Pues sí Con lo que pesa Bueno va El punto es que hoy En el saga Put yes Recuento De lo que esperamos De este año Para empezar Que haya gasolina Que haya gasolina Para empezar Sí Bueno Hay una cosa positiva Algo que sí dijo El presidente Y que cumplió Es que no hubo Gasolinazo O sea No subió el precio No más que no es correcto No más no hay No hay Para comprar No hay más ¿Es más cara? Así me la de pedo Ahora sí Ahí sí nos chingo Pero bueno ya Llega su madre Y dejamos de hablar De la gasolina ¿Qué esperan Para 2019? Dame más gasolina A mí me gana Bueno Vete de mi pinche podcast ¿Quién va a editar esto? Y tenemos que poner esa madre O la de las divinas De Atrévete a soñar No Yo la edito Gracias Ah Qué putos Sin pedos Yo la edito No mames No mames Este bueno Antes de empezar Con lo que esperamos Del año Creo que podemos Hablar un poquito De lo que Ya vimos del año De lo que va De lo poquito Que va del año ¿No? Por ejemplo Yo no he visto Ni madres No No viste Cocú ¿No? Pues vi la película Cocú Pero pues esa Yo creo que va aparte ¿No? No la viste este año Bueno sí Pero pues se me haría Como medio Un podcast Para la película ¿Tú crees? Pues No Igual y no 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 Pero a lo que voy Es que se me hace Como muy overkill Hablar de lo que hemos visto En el año Y luego Lo que esperamos del año Mejor pues hablamos De lo que esperamos del año Y metemos así como comentario Como nota al pie Pues lo que hemos visto Empezar con eso A ver entonces Vamos a darle orden a esto Llevamos dos semanas de año Sí Y ya valió verga el país Con la gasolina Que ya vamos a hablar Para evitarnos El dolor del sufrimiento De nuestra triste realidad Hemos recurrido a la ficción ¿Qué han visto en la ficción Que los hacen olvidar Nuestra falta de gasolina? Pero bueno a ver Las drogas y el alcohol amigo Ni pedo Cocú Super Cocú Super Vamos a hablar de Cocú Super ¿Quién fue a ver Cocú Super? Yo Yo también A huevo Digo no hay mucho No vamos a spoilear mucho Porque pues ¿Qué pasa? Es bien fácil Spoilear Llega un enemigo nuevo Llega un enemigo nuevo Que pues ya todos sabemos Que es Broly Entonces no es nuevo Y Cocú y Vegeta Tienen que hacer algo al respecto Y pues Usan todos sus tintes de cabello Posibles ¿No? Hasta este Vencerlo Entonces no No hay tanto pedo ¿No? O sea no hay mucho spoiler Y se madrean Y lo vencen Exacto Fin Fin Así que pues bueno ¿Qué es lo que pasa? Pues ya Más o menos es como Una especie de De reencuentro De los daños De lo que había pasado Al principio de Dragon Ball O el origen de los Este De Goku y los Saiyajins Más la película de Broly Más la película de la fusión ¿No? Más o menos Más o menos Más o menos Está el papá de Broly Este Paragus Paragus O el espárrago Este Tiene a su hijo El Broly Sí Y este Y el rey Vegeta Dice Ah como que tu hijo Es más vergas Que mi hijo Eh putito Eh putito Pues se me va La verga del planeta ¿No? Y lo manda a chingar A su madre Y pues su papá El de espárragos Va atrás de su hijo Pues este Para salvarlo Y pues llegan a un planeta Inhóspito y culero ¿No? Y su nave vale verga Entonces ya no se pueden regresar Entonces ahí se quedan ¿No? Mientras tanto Cuarenta putos años Cuarenta putos años ¿No? Mientras tanto Pues al Goku Este Siendo todo lo contrario Al Broly No Pues se ve que salió Bien culero ¿Cuarenta años? ¿Qué edad tiene Vegeta? Pues eso Tienen cuarenta y tantos Sí va Cuarenta y tantos Ya están cincuenteándolos Tienen cuarenta Son tan ricos como yo No mames Pasan cuarenta y un años Menos 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 O sea No mames Broly es cuarentón Como nosotros No Yo soy treinta Todavía no Yo soy treinta Todavía Callate Están viejos Cabrones Ya van a ser cuarentones Todavía falta Rocker forever Rocker forever Cállate la pinche hocica El hocique Ahora es el hocique El hocique Es un hocico incluyente Sí Puedes meter lo que quieras Mamás verga y mamás pucha Sí también No yo no Yo solo pucha Gracias El mío no es incluyente Bendito patriarcado opresor Pero bueno Entonces El Freezer Pues que es lo que hace Pues destruye el planeta De los Saiyajis Porque pues A chingar a su madre Me cagan todos ustedes Broly Destruye el planeta No 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 Freezer Es la misma historia Ajá Bueno Ya es que yo entendí Broly Ya Ajá Entonces ahí Hasta ahí no hay pedo Y el Goku era Lo contrario al Broly Que Broly es súper poderoso Súper OP Y el Goku era El Chaka chaka Era un Saiyajin débil No pues es que es muy pinche débil Lo van a mandar a la verga Y te explican un poquito más De por qué se salvó El Vegeta El Nappa Este El Raditz Que estaban en una misión Ajá Una transición al futuro De 40 años después A chingar a su madre Este Ya no Pues el Llega a una nave Del ejército de Freezer Buscando en ese sector Donde habían mandado al Broly Este Pues Más personas Con grande poder Para poder unirse Al ejército de Freezer ¿No? Y pues Ven la lectura Del poder de Broly Dicen Ah su puta madre Pues vamos por ese cabrón ¿No? Ya van Lo salvan Lo sacan del planeta Se une al ejército Del Freezer Este Más como a regañadientes Este El Broly Porque pues su papá Lo está obligando Y el Y el Este El Espargo Pues quiere venganza ¿No? Contra el Rey Vegeta Pues como ya valió pito Pues contra el niño A chingar a su madre O sea el Vegeta ¿No? Ah también te menciono El Vegeta Que si tiene un hermano Ajá Que nadie Se puta se acuerda Que anda por ahí el culero Se coge cosas raras Pero pues allá Que salió en el S especial De Dragon Ball Z ¿No? Que nadie recuerda Exacto Y este Ya llegan Al Ártico Ah porque Pues para esto Le habían robado Las flores del dragón A la Bulma Otros secuaces De Freezer Para pedir un deseo Porque Freezer Quería un deseo A huevo Que deseo más vergas Si ya ves que Freezer Siempre intenta pedir La inmortalidad Pero dijo No ya no quiero Porque desde que Fui inmortal en el infierno Ya no quiero Porque está de la verga Ser inmortal Ah entonces Que va a pedir Señor Freezer Voy a ser Cinco centímetros Más alto Que pendejadas Igual que la Bulma Que quiere ser Cinco años más Joven Si de que pedo Porque piensan Igual los dos pendejos O sea Era como un chiste O sea La misma marca De delineador Vamos Todos sabemos Que Dragon Ball Siempre ha sido Una serie de De chistes Y de Pues de comedia Con putazos Y de putazos De chichis Chichis y putazos Chichis Chichis y putazos Chichis Chichis y putazos Ay Ay que rico Y este Y entonces Los secuaces Pues se van a buscar La última esfera de dragón Que están Uno de Ajá Uno de los continentes árticos Lo Los persiguen Allá el Goku La La Bulma El Whis Y el Vegeta Y llega ya El pinche Freezer Y pues este Empieza el pijaseyo ¿No? Contra el pinche Broly Y toda la película Toda la película Después de eso Que es como Media hora Y todo lo demás Es puro pinche Pijaseyo Pijaseyo y grito Pijaseyo y grito Y putazos y vergasos Por aquí Y chingazo Y no esperen una gran trama Es puro pinche Putazo al por mayor Entre Goku Vegeta Y el Broly Y luego entre Ya me imagino el guión Ah si llega el ártico Y entonces Putazo Putazo Más putazo 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 Ajá Ajá Putazo 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 Ya por ahí Se sale de control El Broly También se agarra Putazos al Freezer Oh Freezer Este Mis respetos Al Freezer Porque Se estuvo Una hora Peleando contra El pinche Broly En lo que el puto De Goku Y el Vegeta La cagaban La cagaban En la fusión Ahí la cagaba El Vegeta Ajá Si 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 Que desvergue Le metió El pinche Broly Así que no mames Mis respetos Porque le aguantó Una hora De madriza No y todavía Cuando ya llegó Ese güey Bien tranquilo El pinche Freezer Ah ya era hora Casi casi No mames Te tardaste un poquito Más Ay amigo Cocu La cagas Ay espérate Pinche Freezer Ya que se volvió su compa Ya no le falta Ya está así Y además Para qué mama Pinche Freezer O sea Es millonario Tiene un negociazo Se puede mantener A la verga Hasta allá Del otro lado Puto lado No no yo quiero matar Freezer Neta Chingar a su madre Ya güey Contrólate Esas pinches ideologías Ya eran muy Muy de los setentas Güey Ya se salió Modernízate Dos putas veces De la muerte Ya güey Ya es como para que diga No si está cabrón La neta ya Lo voy a bajar a mi desmadre Les voy a dar seguros sociales Tus culeros Les voy a dar Vales de gasolina Ahorita no les van a servir Para ni verga Pero bueno Pero van a tener Pero ahí después Este Mientras no se acabe La vigencia Está chingón Si exacto Y bueno Y pues ya de eso Trata la pinche película Se fusionan el Goku Y el Vegeta Le parten Bueno se empiezan A seguir partiendo Su madre Hasta que la vieja Verde sexy Este culona Y chichona Decide Que es amiga del Broly Decide pues ya Regresalo al planeta Donde estaba Y ya nos vamos a vivir Con él Con las esferas del dragón Y el Goku dice Ah pues ahí les traigo comida Y cosas para Y luego vengo a entrenar Al Broly Para después partirme la madre Con él Porque pues Goku ¿No? Goku hizo Incesante placer En la cabeza A putazos Goku se empieza a volver El amigo de todos En el universo A huevo ¿Qué les pareció? Está muy entretenida Es divertida Siendo fan de Dragon Ball Pero pues Es un capítulo Totote Es pendejona Si nada más Como que para verlo Una vez Ah Está muy chido Pero es Broly Se le quiere el Broly Si 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 Pero les gustaba más El Broly maligno O el Broly Me gusta más este Broly Creo que me gusta más este también Ajá Madrazos Si ¿Cuánto le dan a la película? Yo les doy un 8 Chinga su madre Como un 5-5 Algo así Como un 6 6-6 Dejale el 6 Está entretenido Está cagadita Está cagadita Yo le doy un 7 Un 7 Soy fan de Goku Pero la verdad No es la gran película Bueno Pero tiene un chingo de acción Construyen la realidad Se pelean en una dimensión paralela Y luego regresan ¿Sabes cuál? Ah sí Esa mamá Ah su puta madre ¿Sabes cuál es el ¿Cómo se llama? Lo que sí Dije No mames Está bien Pendejo La rola La rola de De fondo De fondo De los putas De Coco Ah Coco Y es lo más pendejo Broly 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 Vegetta Gogetto Gogetto Go 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 Esa pinche canción fea Hasta la verga Bueno Pero Es para echarle No Es que ¿Qué pedo con esas Pichas canciones? ¿Qué estuvo a correr a la rola? Lo demás estuvo cagado Porque estábamos yendo De la risa Con la rola No mames Estaba cagando De la risa Con esa rola Pero ahí está Eso es lo que yo he visto En el año de Ajá Y vi Creo que tú y yo vimos Máquinas mortales también ¿No? ¿Sí la fuiste a ver? Sí No mames Bueno pues es que No vi otra cosa No mis alarmas Tenía muchas ganas De quererla ver Y pues ya fuimos ¿No? Bueno ¿Y qué tal? Ah suelta la güey No tengo ganas de verla yo A ver les voy a Como dijo la maldad Es súper Súper Predecible A ver Les voy a contar No la hemos mencionado aquí ¿Verdad? A ver Entonces se las voy a contar Yo también la fui a ver Este Porque pues Mi señora y yo Igual nos topamos Un par de trailers Y dijimos Ah se ve cotorra Se ve chingona En trailers Se ve chingona Y aparte que es de Peter Jackson ¿No? Y eso que da gasolina Tiene trailers Gasolina Ah pero usa diésel No usa netanol Puto Ah no mames Ay perdóneme usted Ajá O sea es de Peter Jackson Y dices Ah bueno Los caseros son de los anillos Que está bien Tampoco han hecho La gran mamada Desde entonces Fuera de eso no Entonces dije Bueno va a ver Vamos a verla Y aparte pues 25 de diciembre No hay otra cosa que hacer Vamos vamos Hasta pagamos la puta sala VIP Porque no la trajeron Subtitulada en salas normales Después si Si después si Pero ese día fue así de Pues ya chingue su madre Pues ya vamos a entrar ¿No? Y ya y pues si La película es A más B es igual a C ¿No? O sea ya empieza y dices Ya sé en qué puta se va a acabar A los cinco minutos ya sabes Así de Güey ya sé El pedo es el mismo A ver Picha sociedad Se va a la verga Porque armas nucleares Ah pensé que porque no había gasolina Eh Después algo ahí de eso Este Armas nucleares Se destruye la pinche humanidad Muchos muchos Miles de años después Se reconstruye Con las obras de la pinche Eh 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 Sociedad antigua Y pues Genius La pinche nueva sociedad Ah pues vamos a hacer que las ciudades se muevan Oye eso no va a gastar un putero de recursos de combustible para que se muevan Las ciudades se van A mover Cállate el puto cico Ajá Severa Se vera mamalón Ajá Y se ve Y se ve Es una pendejada pero lo hicieron Las ciudades se mueven Entonces las ciudades van Son tanques básicamente Eran fans del Final Fantasy 8 Supuestamente Supuestamente porque hay tan pocos recursos Que no alcanza para ir a buscarlos y regresar Entonces mejor mueven toda la puta ciudad Entonces Londres Que es una ciudad bien grande Pues anda cazando ciudades chiquitas Le roban los recursos Este Sus piches ciudadanos Pues ahí los ponen En donde pueden Y pues es una ciudad muy 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 Jerárquica Así de tú eres jodido Pues eres X Eres de más varo Pues eres más chingón Tienes un chingo varo Vives hasta arriba Y está chingón O sea es muy obvio ¿No? Ese pedo Y en una de esas Pues llega una morra La que salen los pósters Que es la morra Esta La protagonista Que no me acuerdo Cómo se llama Esther ¿Qué es jodida? Este Es de otra ciudad que devoran Ah Y la morra quería eso Porque quiere llegar con el jefe Del área de investigación Que es el malo Que es Hugo Weaving Y lo quiere matar Porque este culero Mató a su mamá Es lo que te iba a decir Antes de que lo mencionara Porque ese cabrón Mató a su mamá Falla Y la tiran De la pinche ciudad Y con ella Se va Un cabrón Que es un anticuario Al cual Este Como medio escuchó ¿Qué pedo? Pues el malo Lo avienta también Así de Oh lástima que escuchaste eso Te voy a aventar Con la esperanza De que te mueras Aunque sería mejor que te matar No, 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 no Te aviento Te aviento No veo el cuerpo ¿Dónde está el drama? Exactamente O sea Lo estoy aventando A una cosa que se ve peligrosa Entonces Yo siento que se va a morir ¿No? Me siento ¿Cómo va a volver a subirse a la ciudad? Eso es imposible O sea O sea Subirse Y más allá ya no hay nada Es una pendejada Y les voy a hacer el cuento corto Para que no se aburran Básicamente El malo Entre las Este Ruinas del viejo mundo Junto con la mamá De la protagonista Pues descubren Los restos De estas armas mamonas Que destruyeron al mundo Y dicen No mames Si conseguimos esa arma Pues Pues nomás Nuestro chicharrón va a tronar Y quieren ir a atacar Una ciudad Fija Una cosa bien rara Una ciudad Que no se mueve Porque si la destruyen Pues pueden pasar a otra parte del mundo Y igual encuentran más recursos Entonces este cabrón dice Ah pues yo maté a su mamá Porque no quería usar el arma Pues yo estoy reconstruyendo el arma Y pues voy a ir a partir madres Entonces la morra dice Al otro güey No pues no mames Este Voy a tratar de regresar Para matarlo Este Y pues se unen a la Rebelión Ajá Que quiere evitar el pedo Que es este Protagonizado por una asiática Que parece hombre Este Cabrón güey Cabrón Cabrón La cabrón me parece cabrón Cabrón Escuché como cuatro veces Y pues ya Se imaginarán Cuál es el pedo El cabrón se dirige A la pinche ciudad fija Desarrolla el arma Pero afortunadamente Como la mamá de la prota Siempre es bien vergas Le da la clave para Detenerla En la forma de una USB Que es Un dije Que siempre ha tenido Y que nunca Lo había Y que nunca lo abrió Y vio que había una puta USB Que afortunadamente Se conecta perfectamente En la compu del malo Y que simplemente te dice ¿Quieres pararle a este desmadre Y autodestruir el arma? Sí Meño Va Y pues destruyen el arma Y pues se muere el malo Y pues la morra se enamora del morro Y el morro de la morra Y el morro de la morra Y el cabrón de los dos Y dicen Ah pues Se murió el cabrón Tenemos un avión Vámonos a A ver el mundo Y ver a su madre Aunque sea Y ya O sea la película es Lo de siempre ¿No? ¿Qué te pasó Guillermo del Toro? Es de esas películas De Peter Jackson Digo de Peter Jackson No serás más chido Que hasta puedes acabar los diálogos ¿No? Así de Tengo que hacerlo Por mi madre Por mi madre Este Cuando veas la señal Este Debes actuar ¿Cómo voy a saber cuál es la señal? ¿Cómo voy a saber cuál es la señal? No soy tan suyente ¿La hablas cuando la veas? No soy tan sutil Los abrazas Y dices Güey No mames Esto es así Copy paste Pero feo Entonces la película está muy Sin inspiración Está super equis La neta no la vean La pinche idea estaba Semi Mira Al menos Al menos te llamaba la atención Porque te llamó la atención Visualmente Por eso te digo Es muy bonita Lo malo fue que está Bien pinche mal escrita ¿No? Sí Sí a huevo Sí entonces mira Visualmente es muy bonita La forma en que están hechas Las ciudades Este móviles Se ve padre Este hay varias cosas Que están chidas Pero la verdad Es una película Como dice La maldad ¿No? Total y absolutamente Predecible Con diálogos Total y absolutamente Este hechos Acartonados Acartonados Ajá Culeros Y es un Y no sé si te pasó a ti Pero puta Yo la vi y dije Esto es una Form Es una versión Piñata culera Steampunk De Star Wars Así de Ah Yo soy tu padre Ah bueno También el malo Es el papá de la prota Ah no hombre Entonces ya sabes ¿No? Hijas separadas al nacer En los trailers Luego luego se veía cabrón Este la La maestra Que se muere al final A manos del malo Este la hija Que fue criada Por el Por el Personaje robótico Este Entonces si Que ese personaje Te puedes cortar Puedes cortar esa parte De la trama Y no pasa nada Ajá Este Que está chido el diseño Del mono este Pero Ajá La rebelión Contra el imperio O sea Si si Tiene muchas cosas Muy de Star Wars Que dices Ah su puta madre Bueno que Star Wars También es Quieras o no Es una historia De aventuras Super Genérica Pero salió en los 70's Ah no si No había tantas aventuras Genéricas Como ella Fue sui generis Si 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 Entonces está muy X La pinche película Entonces pues Neta no vale la pena Y de hecho ahora Hasta mi señora se acuerda Dice wey Hasta me encabrono De lo pinche X Que está la película Quiero que me devuelvan mi dinero Y luego que la vieron en VIP Vale verga VIP no No pues cuánto le das No pues si es como Depende Al más madrazos Al más madrazos A mi señora O a la película A la película A la película Ay pues No pues la película La verdad Es como un 4 Si más o menos La mera neta Para mi es como un 4 Si para mi igual Porque hasta eso Al menos no tiene La clásica escena En la que no están haciendo Ni vergas Y dices puta Cuando va a volver a empezar La acción Entonces eso Más o menos está Como activa Toda la película Entonces no te aburres tanto Pero acepto Porque dices Pues ya sé En qué putas Va a acabar Si exacto Ya nada más Estás la última Así de rápido Ah bueno Estás el pinche Era primero Aguiui Porque no hablé todo No En un buen rato Porque la verdad No vi Broly Ni vi Máquinas Mortales Pero vi Una serie completa Este fin de semana Me das puto asco A huevo Porque empezó Porque la Es que no había gasolina Porque la liberaron El viernes En Netflix Y me golpea el necropish Este Pues es la Es la primera serie Liberada en Latinoamérica Del DC Universe Del servicio en línea No mami ¿Ya te vendaste Titans? No lo que pasa es que DC Universe No hay en Latinoamérica Ya vio Titans Este puto Entonces hicieron un deal Fuera de Estados Unidos Todas las series Originales de DC Universe Van a estar saliendo Bueno la mayoría Van a estar saliendo En Netflix Entonces el viernes Liberaron La primera serie Que ya acabó O sea ya se terminó De la primera temporada Que es Titans Ahorita la que viene Es Doom Patrol La verdad Se ve bien divertida Sobre todo Porque Porque sale Brendan Fraser Como Robotman No Ah si era el Si wey Ah bueno Lo que pasa Sale Brendan Fraser No ahí está Ah mira Va a salir en un papel En el que no se ve Está bien chido La verdad Ok Salen en Titans O Es lo que quiero Una de las cosas Que quiero decir Ay perdón Y es que Lo que me gustó De la serie Es que está separada Entre grupos de titanes O sea No son Teen Titans Porque no todos Concuerdan en la edad Ajá Entonces hay un grupo De ex sidekicks De superhéroes Que andan por ahí En el mundo Pero no Ya no Ya no están Peleando directamente O sea Está Dick Grayson Que se va a Detroit Y otros personajes Como Hocky Doe Que andan en otra ciudad También pero que Ya como que andan En su propio desmadre Y encuentran a esta chica Llamada Rachel Que es Raven A quien una organización La está buscando Porque quieren que inicie El fin del mundo A huevo O Quieren que evite El fin del mundo A huevo también Hasta ahorita no saben Ni que pinche pedo Mientras que al mismo tiempo En algún lugar de Alemania Se encuentra Starfire Que es negra y fea Entonces Bueno Y más madraso no lo oye Está acá Pero está así de Me cago en Dios 6 o 7 Que ya es mucho En la escala saga Es que para que le ponen A esos pinches Cairelitos Se ven bien cagados Los Cairel Pues para imitar Un poquito el pelo De Starfire El chiste está No El chiste está En que ella No recuerda quién es No sabe que es extraterrestre No sabe que es extraterrestre Pero sabe que tiene que buscar A Rachel O sea Dígase Raven Le voy a decir Raven Porque Se le olvidó que No era negra Pues tal vez Era naranja De hecho Por eso dice Yo soy negra Que pedo Yo what's up Motherfucker Y tenemos a un Beast Boy Que no tiene más Que deber del cabello Y que solo se transforma En tigre ¿Por qué? Porque no saben por qué Mira Tiene un par de defectos ¿Y le han dicho al güey Que no me puedo convertir En tigre? Sí dice que es algo psicológico Tiene solo un conjunto De defectos De las series regulares De tele de superhéroes Que es Que siempre están evitando Usar Los poderes Los poderes O que se vean Sobresalientes Como superhéroes O sea En otras palabras O sea Raven Pues no siempre trae su Trae una hoodie O algo así Nada más Beast Boy Pues normalmente Solo le tiñen el cabello Este A Starfire Pues normalmente Nunca está volando Ni nada O sea Cuando saca poderes Porque según Y según esto Se le gasta Muy fácil Porque lo absorbe Del sol Que es verdad Este Y Dick Grayson Rara vez Usa el traje de Robin Porque está en una etapa En la que ya no quiere Ser Robin Pero se da cuenta De que es adicto A la adrenalina Ah Es un pinche junkie Porque es una serie Dark Edgy Y comprometedora Es Teen Titans Meet Watchmen O sea Son muy Todos son muy sádicos En esa serie O sea Es muy gráfica La violencia Cosa que no verías En una serie de Titans Normalmente A que les gusta coger Matar y cagar Si Ah bueno Entonces la verdad La serie está interesante Porque cuando ya ves Ese primer concepto De que Ay van a evitar Usar los poderes Van a evitar Usar los trajes El Beast Boy Normalmente Tiene que encuerarse Para transformarse Porque no quiere Romper su ropa Entonces Y los poderes de Raven No son tan Clásicos como siempre Pero En historia Nunca evitan Ningún personaje De DC O sea Nunca le evitan Excepto a Batman Porque Robin No quiere ver a Batman Ni quiere saber de Batman Pero siempre trae su mochilita Entonces llega un momento En el que Dick Grayson Está en un pedo Y llega Alguien a salvarlo Y es otro Robin Entonces Ah no mames Dicen Yo soy Jason Todd Soy el nuevo Robin Y hay un par de capítulos De los dos Robin Hay un capítulo En el que Dick Grayson Ya no quiere saber nada Del grupo de superhéroes Y se va a ver una amiga Y su amiga resulta ser Donna Troy La Wonder Girl Y no evitan Usar su lazo De la verdad En alguna escena de pelea Bueno Y en dado caso También Beast Boy Llegan Conocen a Beast Boy Y tú dices Ah se van a asaltar Como siempre Su pasado de la Doom Patrol No Hay un capítulo entero Donde te presentan A toda la Doom Patrol Toda 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 completa Y su origen Y el concepto De donde viene la Doom Patrol Y ya la Doom Patrol Le dice Güey Vete con ellos Como que tú estás Más en el pinche pedo Entonces eso A mí sí me gustó O sea que no han evitado Claro Cuando llegó Traigon En vez de usar Un nuevo personaje en CGI O alguien con maquillaje Es un güey X Porque estaba poseído No vino así ya con traje Ya sabes Mamá No tiene sus cuatro ojos No tiene sus cuatro ojos Ni sus cuernos Solamente es un güey en traje Ya sabes Hola Venía pasando por aquí Por cierto Soy Traigon Ajá Soy Traigon Ajá Así que bueno Batman se volvió loco Y está matando A todos los malos De su Rose Gallery Y yo Ay bueno Pues o va a ser Un puto Israel O con una mamana Van a salir Pero es un sueño Es un sueño Entonces Y lo único que hacen Es que salen Sombras de Batman Para no No quemar ahorita El cartucho De ya estar buscando Un actor Para que le haga de Batman Y para no hacer Un traje tan complicado Entonces Nunca se ve bien Nunca se ve bien Batman O sea siempre ¿Y estamos generando este capítulo? Se llama Dick Grayson Así se llama el capítulo ¿Por qué? No respondiste Está bueno el capítulo Está bueno el capítulo ¿Y por qué no me dijiste No te escuché Lo que se llama Dick Grayson ¿Y salen los malos muertos? Algunos Se ve Al que se ve más Muerto Close up Es a Joker O sea es un tipo Que la única razón Por la que notas Que actor es Es porque trae ya Los tubos Y todo ahí metido Para que lo mantengan vivo Y se ve así Un Riddler Con tatuajes Pero nada más se ve el brazo Se ve a medias Un dos caras O sea Se ve a medias Se ve el lado malo Se ve el lado malo Para que no notes al actor O sea lo que quieren es No quemar los cartuchos ahorita De que necesiten actores Y que después necesiten Buenos actores Para interpretar esos papeles Y les estén pagando A ver A ver Warner Bros Como sé que tienes micrófonos Aquí en la casa Porque me chingas todas las ideas ¿Quién? Warner Bros Ah ya Warner Bros Neta que pinche pedo Te cuesta hacer una serie Live action de Batman No chingues No es tan desmadros Es mucha presión yo creo La verdad Es mucha presión Y nos dan pendejadas Como Gotham No mames Es que es lo que me saca ¿Por qué es tanta presión Una de Batman Y no tanta una de Superman Que necesita más efectos? O sea ¿Cuántas series de Superman Hemos visto? En los 90 vimos Lois and Clark En los 80 vimos Superboy En los 2000 vimos Smallville ¿Cuál es el pinche pleito Con unas Claro que en Smallville Nunca vimos el pinche traje ¿No? Pero ¿Cuál es el pleito? La ventaja es que ya se ve Que ya va a ser Nightwing El pinche Robin Y salen Varios Titanes adicionales Entonces La verdad A mí sí me gustó mucho La historia Lo que no me gustó Es que no hubo un cliffhanger De verdad De film Siento que es Más bien como la mitad La mitad de la temporada Porque se quedó en así Como que Ah sí Ahora sí va a empezar El desmadre de Trigon Pero Se quedó El malo El Se quedó El Nightwing Ajá Como que lo dominaron O alguna mamada Así Y ya Pero dije Oye no Esto no se sintió Como un cliffhanger De fin de temporada Pero a mí lo que me gustó Es que siempre hubo Suficiente contenido Del universo de DC O sea siempre hablaron De pingüino Yo todos los capítulos Que quería era Que mataran a la negra Pues Qué gacho eh Tiene sus pedos Ajá Pero fuera de eso Pues no está tan mal O sea no No evitaron decir Es extraterrestre O sea simplemente Se tardaron en quererlo explicar Para No sé Para que Si alguien que está viendo La serie realmente No sabía O no ha visto las Tres series de titanes Que ha habido En los últimos Quince años Pues Se sorprenda ¿No? Y déjate de que sea negra La pinche actriz No actúa No Un poquito Pero bueno Yo en final Le doy un 7 Titans Es una serie Generalmente buena Y tiene mucho Es lo único que me gusta De que sea de DC Universe Que de alguna manera No evitan decir Ah el pingüino Oh Wonder Woman O sea En una escena En la que llega Dick Grayson Está en la Mansión Wayne Y está enojado Porque no lo dejaron Entrar a una reunión Que tenían Batman Y Wonder Woman Y está ahí Pues en la que sale Por lo que Está cogiendo Déjalo ¿Eh? ¿Sale quién? Sale Wonder Girl O sea Wonder Girl Si a mí tampoco Me dejan ver Porque están Diciendo algo Sobre el Joker Entonces al final De cuentas No temen decir Nombres o lugares O sea en este Twitch Universe Hay de todo Pero no hay dinero Para mostrarlo No hay dinero Para mostrarlo A todos Tienes una sola Toma de la Baticueva Pero tienes una Baticueva Con Batimóvil Oye Esta Baticueva Es una foto Estoy sobrepuesto En un fondo verde Cállate el hocico Cállate Cállate el hocico Cállese largo Ese Batimóvil Es un Hot Wheels Nomás No está Se nota luego Luego Hay Alfred Si hay un Alfred Pero nunca se ve O sea Dick siempre está llamando Alguien por teléfono Y se ve el Alfred Pennyworth En el identificador Pero no se ve Alfred No se ve Y trae siempre Una Trae una mochilita Una maletita Que trae su traje Y una laptop Así súper avanzada Y el pedo Es que un día Cuando se encuentran Jason y Dick Los dos traen Su pinche maletita O sea Los dos traen así Y le dicen Ay conseguiste nueva maleta Y el otro dice No Yo soy Robin Y dice Ah no mames Y el bispo dice Entonces yo también Podría ser Robin Cualquier pendejo Podría ser Robin ¿Cuál es Robin? ¿Se da a Dick Grayson? ¿Y Jason Todd? ¿Y Jason Todd es el nuevo? Ajá Pero es un mamalón Ojete desgraciado Entonces ya ves venir Lo que le va a pasar O sea sabes que ese güey Se lo van a chingar Se lo van a chingar Pero Más madrazos ¿A usted le gustaría Chingarse a Jason Todd? No Bueno ¿Le gustaría matarlo a golpes? No tienes nada contra él No sé No Vale verga ¿Y si te robas Las llantas de tu carro? Ah no sea huevo Si te lo revientas Se dijo su puta madre Lo pronto es que Si hacen esa anécdota Dice ¿Cómo te encontró Batman? Le estaba robando Los tapones del carro Ah mira Qué cagado ¿Tú ya lo habías visto Más madrazos? ¿La estuviste descargando Antes de que saliera Netflix? ¿Y qué le pareció? Más o menos O sea de repente Si dices Los primeros capítulos Dices No está tan culera Está un poquito arriba Del Arrowverse No está tan culera Pero un poquito Dices Pero luego va bajando Va bajando un poquito Porque si Va bajando Y en lo último Como dice Graf No se queda tan chido No se queda Te queda como diciendo Faltó algo ahí Faltó Batman Aparte Que no fuera una puta sombra No pero por ejemplo Este güey Trigón ¿Cómo se llama? El Trigón El Trigón Este Pues sí Te decepciona igual Ese güey Porque es un güey en traje ¿Dónde está su piche jeta de Darkside De Smallville style ¿No? No Ah que salía el puto de Darkside Ahí salió Darkside Ahí salió Doomsday No mames güey Bueno el Doomsday se veía bien Los como 5 segundos que sale Transformado Y a la verga Y lo matan Que eso fue una pendeja Pero bueno El síndrome de Smallville Próximamente En el saga podcast Smallville ¿No es que hicimos un episodio de Smallville? No ya estaba bien muerto Para cuando empezamos Somebody sabe me Vale pues Entonces ya nada más rápido Otra película que salió este año Que en lo que va En lo poquito que va Que salió el 11 de enero Y que esas sí se las voy a recomendar Eso fue ayer ¿No? ¡Oz! 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 ¡Mira! No, se fue antier Antier Es la película de Belzebubt Que es una película mexicana ¿Estás mexicana? Ajá Y que es de terror Me estás perdiendo Y que es de terror Y que está Como protagonista sale Sale Joaquín Cosio Que es el Gordo este Que si llegaron a ver El cochiloco Ajá el cochiloco Si llegaron a ver ¡El cochiloco! Si llegaron a ver El infierno es el cochiloco Bueno, la película Es de terror Trata sobre Unos hechos Donde se empiezan a matar Este Personas normales Comunes y corrientes Empiezan A cometer asesinatos De infantes Este El primero es Este En una En un hospital Este A unos recién nacidos Llega una enfermera Este Los empieza Los empieza a cuchillar Con un escalpelo Y luego se corta El cuello A ella ¿No? Entre esos niños Muere Este El hijo Del cochiloco Pues ¡No! Aquí es un policía Y pues obviamente Este Pues de la verga Después su señora Te cuentan Que después se suicida Y no logra Este Superarlo Y pues este Este güey Pues es un policía Pero pues está Todo roto ¿No? A huevo Un cabronado Pasan 5 años Y Se mete un morrito De 12 años A un kinder Y mata a todos Y luego se vuelve a la cabeza Ajá Entonces empieza a investigar Este cabrón Bueno Lo ponen a investigar A huevo Él no quiere Precisamente Porque está como Traumado Pero lo ponen a investigar Después llega Este Una señora Este Y se avienta Con una Este Con una batería eléctrica A una piscina Y mata a otros Y así ¿No? Entonces Son personas normales Que matan morritos Y se suicidan Entonces Tienen que estar Investigando ¿Qué pedo? Llega un gringo A ayudarles Este A la investigación Ellos suponen Que es un gringo Ya después Ves que no Este Y te empiezan a contar Que es este Ese güey te empieza a contar Que todo tiene que ver Con un padre Que fue excomulgado De De la iglesia católica De allá de Este De Roma Y Trae tatuajes Y la chingada Entonces todos piensan Que él es el que está haciendo Que la gente se suicide Bueno La que mate Y se suicide ¿No? Este Y entonces llegan A una iglesia Que él había fundado Años atrás En el pueblo Donde están Bueno en la ciudad Donde están En un pueblo Todavía Así como Ya saben ¿No? Un pueblo Tricicletero Que está al lado Ajá Como un aquí en México Sobre todo allá en la frontera Y pues tan culero Se le había fundado A una iglesia Que se llamaba La iglesia de los niños Bien creativo el nombre Y dicen No pues seguramente Ese güey Tiene algo que ver ¿No? Y pues ya Ese pueblo estaba Todo abandonado Y culero Pintarrajeado Y ya se No pues ¿Qué pasó aquí? No pues no sabemos ¿Por qué nunca lo investigaron? Así de güey Esto es México No chingues güey O sea entre el narcotráfico Y los problemas De la frontera Y todo eso Pues no vamos a investigar Aquí si vas e investigas Te van a matar ¿No? Y dicen Ah no pues órale Entonces ya se meten A lo que sería La iglesia De los niños Este de los niños Que ya está Pues deshabitada Pues ya Todo ese pueblo Ya está de la verga Se meten a ver Qué chingados Y empiezan a ver Símbolos satánicos Por todos lados Qué mal pedo Ajá Y ese güey El que es este Gringo Que es teólogo Dicen No es que esto Si es este Se supone que estos Símbolos Son para retener Demonios ¿No? Ajá Pero son como Para invocarlos Pero también retenerlos Y sacarles información Este no Pinche padre Está de la verga Son los glifos De la llave Y empiezan a Empiezan a escuchar ruidos Y abren una puerta Y se ve una rata Con ratitas bebés Y dicen Ah ya Es una rata Y madres güey Y en eso Se empiezan a escuchar risas Y una carriola Que se mueve Y abren otra puerta Y da lo que sea El atrio de la iglesia Este donde Pues normalmente Se llevan las ceremonias De misa Y empiezan a oler Algo bien podrido Y ya ven Y pues ven que hay una Estatua de Cristo Tirada Que está llena de moscas Y que huele Adentro podrido Y dicen No pues voy a tener Voy a tener que romper La estatua Para ver que putas Hay adentro No vaya a ser Otro pinche Infante muerto Y pues si es así Lo tengo que reportar Pues yo espero Que sea un gato O algo Un animal muerto ¿No? Madres se acercan Al Cristo Y este pinche Cristal negro Chingada madre Es que el Graf Vendió la idea Te acordaste de mi Este güey Es un puto genio No No mami Si si Mi pedo El Graf Vendió tu idea Ajá Y entonces Este Primero los carritos De avatar Y ahora esto Y ahora Cristo Chingada madre Y esta chingona Hace esa escena ¿No? Y bueno Pues el Versebo Empieza a atentar Al cochiloco ¿No? Así de No yo te puedo regresar A tu familia muerta Y la chingada Y no se que ¿No? Y ya llega el padre Este Y Ah porque Para esto Le dispara El otro güey A la estatua Destruyéndola Y se enoja el cochiloco Así de Güey ¿Por qué lo destruiste? Que yo quería ver Si me regresaba A mi familia ¿No? Y le empieza a golpear Llega el padre Lo detiene Y ya le explica No güey Es que yo no soy Realmente el malo ¿No? O sea yo estoy Buscando Al nuevo Este Cristo pues Que supone Que va a renacer Este En esta época Y Este Pues ya Pues entre todo ese desmadre Hay una Señora Que tuvo a su hijo Es el mismo día Que lo tuvo el cochiloco Pero a ella No se lo mataron Porque ya lo tenía En los brazos Todavía no lo había dejado En los cuneros Para cuando llegó La enfermera Y masacró a todos Este No No se murió Cuando fue a la Cuando el morro Este fue a asesinar Este A todos los niños En el kinder Porque se había enfermado Y se había quedado En su casa El morrito Entonces el pedo De que se mueran Es porque quieren matar Al Al morrito este Que es el nuevo Cristo Ajá Y hasta Y hasta Le pregunta El cochiloco así De Guay ¿Por qué en México? Porque el mesías Tiene que nacer En un país Este Oprimido Por un gobierno Y pobre Culero Así como Tiene sentido Ajá Exactamente Entonces lo quieren pasar Por la frontera Porque allá Tienen Ya una Dice yo tengo ahí un lugar Donde ya lo puedo tener Resguardado Y que Este Ahora si que Evitar que Porque le dicen al maligno Nomás una sola vez Le dicen Belzebúd Este Que el maligno Lo Este Lo alcance No mames Me la estás vendiendo Puto Ajá Y este Con mi idea Con mi idea Hijos de su puta madre Y pues para pasarlo Se meten a uno De estos narcotúneles Y este Y también hay Hay un súper desvergue El cochiloco es poseído Lo tienen que desposeer Este Y todo ese pedo Y ya está Y hasta Y hasta Este cabrón le dice Wandy ¿Por qué traes tatuajes? ¿No? Y este ¿Por qué hice un trato Con ese cabrón? ¿No? Pues ¿Qué trato hiciste Con el Belzebúd Pues este Este Pues a cambio de información Para saber este Que Dónde podía yo encontrar Al 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 nuevo Cristo Pues le vendí mi alma Y todos se le quedan viendo Le vendí mi alma No estoy poseído O sea Hasta que me muera Es cuando voy a valer verga Me la cobra Ajá Pero de momento No estoy poseído ¿Entonces un padrecito Con tatuajes? Ajá El padrecito extremo Todos Y este Y todo Entonces la neta Está muy chida ¿Los efectos están chingones? Sí 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 Y no es la típica Película de terror Que dices Ah es pinche cliché No wey Neta Taujiro es muy padre La película está muy muy buena Yo en lo particular Yo no iba con muchas ganas Así como de Ah ya pensé Igual que era una película De terror X Con este Con jumpers Y ya Y ya te asustas ¿Tiene mucho jumpers? No No tiene jumpers No 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 Es más este Dos tres Si tiene Pero es más el aspecto De todo lo psicológico Que está pasando Y es mexicana Sí Y está muy chingón Te la pongo así Güey Nueve La pinche película Va ganando como la película Del año del necro De momento Pues de momento Sí Por eso de momento Ajá Está muy chida la película Ha tenido muy buenas reseñas Está ganando a Broly Sí güey La película está muy chida Vamos a poner una parte En la página En la que pongamos Nuestra película del año Hasta el momento Quizás el final Se va un poquito abajito Pero ya al final 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 Que dices Bueno sí Se veía venir Pero Pero en general Este está Está bien hecha Y para hacer una producción mexicana Pues mis aplausos Es que se robaron mi idea güey Del Cristo Hijos de su puta madre El Cristo negro El win No mames El Cristo negro Eso es lo que he visto Este año De películas Y todo eso Es madre No sé qué quieran Yo me acordé De otra Que sí vio una película Este año Aunque salió el año pasado Pero Si no es su madre Aún está fresca Y ahí está Que también generó Un poquito de De Controversia Porque la gente Es muy pendeja Que fue la película Esta de ¿Cómo se llama? De Sandra Bullock De Bird Box Ah ya Ajá Porque este Pues ahí estábamos Dios y Dios soci Y fue así A ver vamos a ver Esta pendejada De Bird Box Y curiosamente Pues la película Se me hace Interesante Aunque Curiosamente También ya la hemos visto Antes De hecho si vieron El fin de los tiempos De M. Night Shyamalan Es Muy parecida Es muy 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 parecido El rollo Pero pues aquí está manejado Como con un poquito Más de De gracia Hasta eso Y la verdad Pues yo sí la recomiendo La película Está Está interesante O sea Es otra película Apocalipsis De hecho Es muy parecida Es como si combinaras Ensayos sobre la ceguera De José Saramago Con el fin de los tiempos De M. Night Shyamalan Sacas otro libro Porque estabas A ver un libro Y este Y te sale Bird Box Y dices bueno Son más o menos Los mismos conceptos En este caso De nuevo Empieza la película Y te dicen Ah sí La gente Ve algo Que los Este Que les llena Esa necesidad De suicidarse Entonces la gente Ve Y dice A la verga Quién sabe que no Pero se tienen que matar Entonces es de A la verga Entonces ves eso Que bueno Nunca se ve Y te suicides Entonces pues ya se imaginarán Pinche mundo Se empieza a caer A pedazos La prota Pues sí es Sandra Bullock Que está embarazada Y cuando empieza Este desmadre Pues se logra Aislar en una casa Con un chingo de gente Porque esas cosas Que ves Pues no se meten En las casas Nada más andan Ahí afuera Entonces se avientan Un buen rato ahí No este Pues sí De a ti me de generas El drama es muy tradicional De bueno este Empiezan a tener sus pedos Este Cómo se van a organizar Cómo chingados Van a llegar Este por provisiones Qué van a hacer Para salvarse Y toda la chingada Y luego después Pues te ponen otro giro Que también la asemeja Mucho como a Last of Us De que además Este Y a Death Rising De que aparte hay Psychos Entonces la gente Que está loquita No se muere Pero está obsesionada Porque los otros Vean esas cosas Entonces Se la pasan ahí Jugando techueco No así Oye ábreme por favor Hijo de tu picha madre Me voy a morir Le abres y el cabrón Pues te da la vuelta Y se muere Entonces está como Interesante por ese Por ese lado Y la película Corre como con dos Historias paralelas La que se ve al principio De que es esta Sandra Bullo Con dos niñitos vendados Que van en un río En paralelo a la historia Del inicio de la Esta como pandemia O lo que sea Entonces se van brincando Entre las dos historias Hasta que hay un punto En el que las dos coinciden Y es porque precisamente Están mucho tiempo Ya en la casita esta Literalmente su hijo Pues ya hasta tiene Como cinco o seis años Y pues tienen que ir A buscar un nuevo lugar En donde Resguardarse El clásico Este Punto seguro Para tanto desmadre ¿No? Entonces corren Insisto Las dos historias Más o menos en paralelo Y ya al final Coinciden ¿No? Ya hay un punto En el que acaba una Donde empieza la otra Y dices Ah ok va mamá Y pues la verdad Está Si está amena Si te quedas Yo si me quedé ahí Las dos horas Viéndola y dije Se las compro Pero de nuevo Es muy similar A cualquier otra Película de De zombies Sin zombies Este es Es eso Es el ensayo Para seguir Es Last of Us Y es el fin de los tiempos En una licuadora Le echas a Sandra Bullock Y ahí está ¿No? Ahí tienes Beardbox Pues ya estaba viendo Justamente por la recomendación De la Grabación anterior Que fue Highscore Girl Que por ahí nos habían recomendado Que están pasando a Netflix Ajá Pues ya me la chingue también Efectivamente Si está bastante interesante Lo que es la serie Es básicamente una historia de amor Digo No les voy a spoiler nada Porque si Está chida para que la vean Este Pero pues si va muy Este Caminada a los años De los videojuegos importantes En Japón Este Obviamente saliendo de la NES Y avanzando hacia las Arcadias Con el boom de la Street Fighter 2 Que es algo de lo que tiene Mucho, mucho peso En la historia Que es básicamente la historia De dos compañeros de clases De primaria Sí Que inician En la cual se conocen Este Es una niña de élite Que es típica Que riquilla Que no le habla a nadie Que saca buenas notas Que está bonita Además Pero pues de repente El peor de la clase Que es un huevoncito Pero que es un adicto De los videojuegos Y que se la pasa nada más Jugando videojuegos Y echando desmadre Este Pues se la topa En una sala de Arcadia Entonces Este Pues le extraña Que está jugando Y que pues juega Muy pergas La pinche Skunk La morra Sí, exacto Juega el Final Fight Este ¿Cómo se llama? Transmutando los objetos Para obtener el puntaje Más alto Este Juega en Street Fighter Este Con Zangief Es su main Este Y pues es así como que Imbatible ¿No? Y entonces Desde ahí se inicia Como que una rivalidad Medio extraña Este Pero pues también como que Se van los sentimientos Medio alborotando Entonces pues este Para no espoilarle Van pasando muchas cosas Hasta que Se da cuenta De que se vuelven Más o menos cercanos Por los videojuegos Pero pues no se da cuenta El pendejo este De sus sentimientos Y la otra morra Literalmente no No dice nada O sea no No habla No tiene Porque es Bien castrosa Sí, es castrosona Exacto Ay no mames El primer capítulo La odio un chingo El primer capítulo Me cayó bien gorda Me cayó en la mera puntita Es bien mamón En esa puta madre Sí, sí, sí Pero pues se va desarrollando Chida la historia Y se vuelven volviendo Muy cercanos Todo en medio Lo que es Los videojuegos Vas viendo Arcadias Reales Street Fighter Tekken Darkstalkers Tekken Virtua Fighter Splatterhouse Makai Mura Ghosts and Ghosts El morro tiene su TurboGrafx Exactamente Entonces este Se ve muy 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 claro Si eres adicto A los juegos retro Pues te pega Como por ese lado Pero en realidad La historia es una historia De amor Pretty much Sí, sí Pero chícala, chícala Es divertida Muy divertida Ahí para que la vean En Netflix Ahorita está en Netflix Y creo que también Está en Crunchyroll Crunchyroll no la he visto No estoy seguro Porque además es Original de Netflix Supuestamente Sí Tiene su logote Pero Crunchyroll No se anda con esas mamás No, sí Porque supuestamente Ajá Muchas series originales De Netflix Nada más Las distribuyen Pues sí Es el mismo caso De Titans Titans también dice Le agregan siempre En el video Serie original de Netflix Cuando sabes que es De DC Universe O sea Pero la distribución Está Eso sí Creo que la ventaja Es que En el caso También de Titans Este Sí le pusieron Audio latino Sabor latino Pero ahí sí Yo ya no lo chequé Chinga tu madre Porque dicen Muchos tacos No sé No escuché Digo la escuché No pero en inglés Dicen muchos tacos O sea Mucha majadería Mucha grosería Dicen fuck Sí The Highscore Girls Creo que ya la voy a poner En mi lista De lo que tengo que A continuación Ahorita que ya acabé Titan Quieren decir un poco En estas últimas Media hora De qué es lo que Están esperando En el próximo año Bueno en este año Porque ya no es el próximo Más madrasos ¿Usted qué está esperando En particular En este año Ya sea serie Juego Película Libro Cómics Nada Revelación Nada ¿Nada? ¿Que se acabe Big Man Theory? Ay sí Por favor Ya viene Creed 2 Ya viene Creed 2 Está chido El Creed está Con huevos Pero por el hijo De Drago Ay sí No mamas Nada más por eso Por el pinche pendejo Ese ni madres No mamas Está bien chingón Michael Jordan Ni madres Qué peliculón Qué peliculón Que por cierto Ayer vi Rocky 4 Otra vez Raro que la pasen No es que Me las compré En el pinche Amazon Ah con razón Que me metí en el mood Vi 2 Y dije chinga su madre Encontré un paquete bien barato Y compré el paquetito Con la 6 Oye no pasa nada En Rocky 4 Casi todas las películas Son musicales No me acordaba de eso O sea Empieza y es de Ay ya acaba la pelea Con Cloverline Ajá Y llega este güey Ah Solo la soy Iván Drago Y vengo a partir madres Ah ok Vamos a armar una pelea Sí Se muere Apolo Eh Montaje musical Empieza a entrenar Rocky Montaje musical Se va a Rusia Montaje musical Y luego la pelea Y yo No pasa nada Son puros montajes Se enoja con su vieja güey Y luego la señora va Y nada más le dice Es que hasta el extrañado Y te vine a ver Va Que sigue Otro montaje musical No pasa nada en la película Pronto El podcast de Rocky Sería interesante Yo quiero aquí confesar Que nunca he visto ninguna de Rocky Yo sé que son A eso iba Yo sé que son Muy famosas Yo sé que a todo mundo le gustan Yo sé que todo esto Pero yo cuando estaba morro Y veía la Y empezaba A continuación Rocky Y mis papás ahí Vienen cantados Y sí Vamos a ver Rocky Yo también Adiós Ya me voy a la verga Y nunca he visto Ninguna de Rocky Lo que me pasó Fue que en algún momento Como que en el Noventa y nueve O dos mil Por esos años Me tocó Alguna razón Por la cual no me quise mover De mí Si yo no sé Si estaba enfermo Y en una de esas De Canal 5 De Cine Permanencia Pasaron al menos Tres Y me quedé ahí ya sentado Así de Ah las vi Y dije Bueno No están tan malas Y ya me quedé Con el pinche trauma De ver la 4 La 5 Juro que la vi Pero no me acuerdo De que trató Ni se diga la 6 Ahí sí Te juro que no me acuerdo Pues de un wey Que boxea Y es muy verga Y parte madres Y gana Ahí ya entrena Montaje musical Yo vi la 5 ayer En la 5 Me aventé la 4 Y la 5 Y la 5 No tiene montaje musical Hasta eso Así es historia Pero tampoco es muy increíble O sea Rocky pierde todo su dinero Otra vez No es la primera vez Esa es la primera vez Pierde todo su dinero Por un pinche contador Que le hace un chanchullo Les falla un negocio Y pierde todo su varo Se tiene que volver a vivir A Filadelfia A su pinche casita De poli La viejita fea Ajá Y entonces pues dice Pues ya no tengo nada que hacer Pero su entrenador Este Mickey Le deja su gimnasio Entonces dice Bueno pues voy a abrir el gimnasio Y lo voy a administrar De ahí saca un varito Y llega este pendejo Que es este Tommy Gunn Y dice Ay pues sabes que Pues entréname Y él dice Bueno va Si si te voy a entrenar Pero aparte Está este otro pendejo Que es un promotor De eventos Que lo está presionando Porque quiere que vuelva a luchar Le dice No no mames Yo ya no voy a luchar Y lo que hace Es que le empieza a quitar Al Tommy Lo empieza a engatusar Así de mira tu vente Para acá Para utilizarlo Para sus eventos Y al final Pues este Pues nadie quiere al Tommy Porque dices que todo Todo está planeado Todo está orquestado O sea no eres un campeón Auténtico Todo es solamente Para dar espectáculo Se encabrona Y este güey Lo El promotor Lo manipula Para que vaya a pelearse Con Rocky Y literalmente La pelea acaba En una pelea callejera En el que los dos güeyes Se agarran a putazos En la calle Y ya Eso es lo que pasa En Rocky 5 Está medio X La neta No es tan mala Como yo la recordaba Pero es la más Así acaban los pinches boxeadores Decía Camotes Dice no mames Es la pinche más real Y la 6 Es la de su hijo No La 6 Es la de El boxeando de nuevo Ajá En la 6 El boxea de nuevo Porque en un programa De ESPN Hacen un Que tal si El peleara Contra el campeón actual En una simulación De computadora Eso empieza a generar Este Interés Y unos promotores Dicen pues ¿Por qué no hacemos la pelea? Entonces lo invitan A que pelee otra vez Y pues es una catarsis En la que como Por ejemplo Ya se le murió la esposa También está un poco Separado de su hijo Él dice pues sabes Que tengo muchas cositas Todavía como que trabadas Y la manera de Liberarse psicológicamente Pues es ir a pelear otra vez ¿Entonces la 7 Es la de su hijo? Y la 7 Es la de Creed Que es el hijo de Apolo ¿Pero cuál es la de El hijo de Rocky? Ninguna Ninguna trata Del hijo de Rocky Ninguna güey El hijo de Rocky Es un pinche X güey Es Peter Petrelli De héroes De héroes güey Que si estudió y todo Y pues No le gusta ese pelear Es que no sé Que nomás vi las 3 primeras Y la de Creed Porque las otras Sí ya se me hacían muy mierdas Ay ahora Está entretenida La 7 O la de Creed Es puro oro Y se enoja Porque nunca vi Ningún Die Hard Y el día que me dijo Ah para que no salgas de inculto Te voy a prestar Las pinches Die Hard Y no me las prestó El culero Más bien se te olvidó Llevártelas Yo no te dije Que no te las prestaba Pues ahí estaban Ay yo como voy a saber En qué pinche libro De tu casa están No me hubieras dicho Güey pásame la Die Hard Y yo Ah si es cierto ¿A poco no las has visto güey? Pinche blasfemo Nunca he visto Un Die Hard Dile sácate la mierda O sea a lo mejor La vi en un permanencia Voluntaria así De reojo Pero así como que dices Quedarme a ver De inicio Fui un Die Hard Nunca lo he visto A lo mejor ese es Mi Chípica J Madafucka Madafucka O sea a lo mejor Es uno de mis Resoluciones de año nuevo Este Ver una nueva saga De películas clásica Que sería en este caso Die Hard ¿No? Bueno a ver Ahí vamos Este Regalcemos al tema ¿No? 2019 ¿Qué es lo que esperamos? Ya en cuanto a anime Vi el primer capítulo De Rise of the Hero Of the Shul Hero Este Que es un anime De Shult Hero Ah Que es un pinche anime De Fantasía Épica Épica Ya sabes ¿No? Somos japoneses Nos mandan a un mundo De fantasía épica ¿No? El chiste es que el wey Tiene como arma Un pinche escudo Y no puede usar Ningún otra arma Este Y nadie lo quiere Y todo el mundo Lo trata de aculero Le rolan Ajá Pero el wey Se vuelve una riata ¿No? Posteriormente Pues en el primero No se ve Pero sí Ajá Bueno en el manga Se vuelve una riata ¿No? Entonces quiero ver el anime Porque realmente El manga es muy divertido ¿Ah sí? Sí Y este He estado viendo Yo-Yo's Bizarre Adventure ¡Ew! ¡Es la onda! ¡Vento Aura! He estado Con todos los personajes De 80% más Jotos ¡Ew! Este Y está la de Dodoro Ah Dodoro Está bien chingón El primer capítulo Ah está chido Ajá De un wey feudal Que le vende Este Que hace un trato Con un Con demonios Y con tal de obtener poder Este Para regir toda esa región Este Dice pidenme lo que quieran Quítenme lo que quieran Y le quiten Ah cabrón Y cuando nace su primogénito Pues nace Este Sin órganos ¿Eh? Sin varios órganos Ajá Sin piel Sin este Sin oído Sin boca Sin nariz Este Es un puto engendro Ajá Sin ojos Y entonces Ya tírenlo Ya tírenlo al pinche río Pues ya valió verga Si ya no me sirve Ajá Es el precio justo Yo pedí que me quitaran Lo que quisieran Y pues Órale Pues ya ni pedo Lo tiran al pinche río Bueno lo va a tirar Una roquita al río Dice Te voy a poner a una pinche balsa A ver si vives Y a la roquita Buen pedo Se la come un demonio Aclar Por buen pedo Ajá Y ya Se hace Este El corte A cuando Él ya es más grande Y está cazando Unos demonios Y este Se quita sus bracitos Y tiene unas pinches espadas En vez de brazos Y mata al puto demonio Y recupera su piel ¿No? Entonces este Tiene que ir matando demonios Para ir recuperando sus órganos Y se encuentra un niño Que se llama Dodoro Que es el Que va a parecer Pues le va a estar Ayudando a sobrevivir Que yo no sé Por qué chino Se llama Dodoro Entonces Ni yo Pero bueno ¿Es una serie viejita? Es una serie nueva Ajá Es nueva Salió esta temporada Apenas De anime De este enero Pero este Me parece que El manga ya es viejo Y hasta hubo un videojuego Este En alguna ocasión Este No me acuerdo si de play O de play 2 Ah es dororo Dororo Entendido dororo Ah bueno Yo dije dororo Y dije Que pedo Es que no me acordaba Como se llamaba bien a bien Dororo Dororo Ah mire y es de Osamu Tezca Ahí está Es un manga escrito Dibujado por Osamu Tezca Publicado por primera vez En 1967 A esos dos animes En general Les tengo como que fe De que se vayan a poner Chingones No sé Que quieran decir De películas que esperen Yo La próxima semana Ya sale una de las películas Que espero Que es así como De las más 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 Pues tal vez Como más atrasadas Que tenía Y que a lo mejor La segunda parte Nunca me importó Y la verdad Tengo que seguir admitiendo No me gusta tanto La segunda parte De esa serie de películas Que es la de fragmentado O sea La veo Y digo Está buena Pero creo que yo Solo la toleré Esperando la escena final O sea Ya sabiendas Si está Si está decente Yo la verdad Vi Split ¿Tú te gustó Split? No me desagradó Que me gusta más La primera parte La de Por mucho Si por mucho Si a huevo Pero tampoco me desagradó Será porque Del este El Chamala ¿Quién sabe qué? Chamala Este Tuvo Bien pinches culeras Bien pinches culeras Y una que otra La vi Y dije Vaya Con esta A mí mismo Pues Yo si le tuve fe A Chamalaban En algunas Y hay algunas De su periodo Por Diosero Que me han gustado O sea Pero esta que no me gustó Tanto Resulta ser la segunda parte De la trilogía De superhéroes Y ya la semana que entra Ya viene Glass Entonces dice Para cuando estén Escuchando este podcast Ya va a ser 18 de enero Y ya voy a estar viendo De seguro Glass en el cine Porque la verdad Pues no me pienso esperar Este No sé de dónde voy a sacar el dinero Pero voy a tener que intentar Ir a ver Glass Y la verdad Si lo quiero ver Porque ahora si ya van a unificar A los personajes O sea Ya voy a volver a ver A Mr. Glass Y a Aquí al ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó ahorita el nombre A Bruce Willis A Bruce Willis Haciéndola de irrompible Entonces la verdad Si le traigo muchas ganas Y es como que Mi primera película de año Lo malo es que Ahorita no he visto ¿Cuál viste tú? Ah no La de Broly Ni la de Bumblebee Que son las Así como nerdonas Que me faltan De principios de año Porque pues Dragon Ball Super No me ha pegado Como para ver películas Y las primeras dos películas Me costaron un huevo verlas Pero Y Bumblebee Resulta que si estaba buena Al menos dicen Al menos dicen Que la escena primera Está chingona Bumblebee Está super de huevos Si claro Pero pues ahora si que También dicen Para fans de Transformers Ah si si Bueno Entonces ahí yo Le bajó tantito A mi los Transformers De niño Me valieron A pura madre Pero ahorita Yo estoy esperando Pinche niño rata Seguro te gusta el Minecraft Dos cosas Que de niño Nunca fui fan Y que como que Me alienó un poquito De los demás Fue Nunca me interesaron Los Transformers Y nunca me interesaron Los caballos del Zodíaco Monstruo Vete de mi postcat Postcat Bueno este Yo películas que espero Realmente Obviamente es la de Endgame Este que es la segunda parte De Infinity War Si porque va a estar Con madre Porque va a estar Con madre Fíjase yo A huevo Si exactamente Creo que es la película Que más pinche Most tengo Para quedarla a ver Este pinche año Si a huevo Porque siendo sincero Es la de la capitana Marvel Se ve bien culera Y un pinche X Se ve bien X O sea a lo mejor Me callan el puto Y digo puta Está bien chingona Pero la neta A mi Los dos trailers Que vi Se me hizo bien Pinche X La película Necro en 2008 Ah me vale Verga Pinche película De Iron Man Pero no hay otra cosa Que ver Ojalá me calle En la boca De esos de Marvel Y esos Callados Pues eso fue Lo que dijimos Todos Y no solo Es cierto Yo si le tenía Fe a Iron Man Siempre dice Esa misma frase Eso es cierto Yo si recuerdo Que Hill decía Sí O sea nos consta Que Hill siempre A huevo Yo dije Que hueva Hasta que regresó Este el pinche Gracias Y me dijo No mames Yo veo la película Iron Man Y esta Y esta Que te caga Esta chingona Y yo Neto Con un superhero De tercera Y yo Neto Ah pues la voy A ir a ver Y yo Su puta madre En el ánimo De Marvel Pues lo que van a hacer Es que van a asegurarse Que esa película Tenga aunque sea Un pedacito Un pedacito De trasfondo Para entender Mejor Endgame Y solo por eso La vamos a ver Todos Y no vamos a salir Molestos de verla Porque nos van a presentar Pero Nos van a presentar Una capitana Marvel Nueva Llamativa Y pues La verdad Es que nadie De capitana Marvel Que yo conozca Entonces a chingar Casi voy a ir a ver Esa película Al New Fury Nada más De ahí en fuera La neta Se ve bien culera La capitana Marvel Y la trampa Trae el uniforme Que trae desde hace Unos 5 años Está más rico el otro Está más chido el otro Si 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 Pero ya nada más Pero es lo que iba a decir Si les iba a interesar Ver capitana Marvel Y parece que La tienen así como De trasfondo Pero está bien Y Endgame Pues por lógica Va a cerrar 11 años De universo Cinematográfico Y la verdad Toda la gente Está con la pinche duda De que va a pasar Quienes van a seguir Quienes no van a seguir Que cambios van a hacer O sea si van a ser Cambios así como De generacionales ¿No? Sabes que Vamos a cambiar Por un nuevo Iron Man Un nuevo Capitán América O se van a quedar Ya Chris Evans Dijo que esta No va a ser Su última película En Marvel Entonces ahorita También ya todos Van a regresar Como la antorcha humana Si no mames Este Ah no verdad Marvel está diciendo Que ya está pensando En estos próximos años Ya meter bien A los mutantes A su universo Entonces no sabemos Ni que Pero todo el mundo Está hecho loco Todo el mundo está Con teorías Que un villano Que salió desde Iron Man 3 Va a ser Una aparición especial Que va a cambiarlo todo Que como va a viajar En el tiempo Todo el mundo Está especulando Endgame es la película ¿Cuándo se estrena En abril? El 30 de abril Seguramente aquí La huevo Creo que es mayo Creo No me acuerdo bien Este Pero Es que también La gente así como de No es que ya se va A ir el Chris Evans Se despidió Bueno en ningún momento Se despidió Si saben leer Que creo que no O se comprenden Cuando leen También creo que no El señor dijo Agradezco Estos 10 años De trabajo Que he tenido En Marvel No dijo Ya me voy Weyes Agradezco Porque ya me voy No dijo Agradezco Los 10 años de trabajo Que he estado aquí Punto wey No con eso Significa que ya se iba Está diciendo Terminamos este ciclo Que es este Ya al final De la saga de Thanos ¿No? O sea nunca dijo Ay ya me largo Putos Bueno en convenciones Ya había dicho Que si se iba El detalle es Que lo más probable Es que le ofrecieron Alguna opción O los escritores Pensaron Aún podemos sacar algo Le ofrecieron suficiente dinero Y ya dijo Bueno está bien No hay pedo Si creen Creen que hay algo nuevo Está chingón Pero ya lo había dicho Y por eso Si estaba despidiéndose En esos tweets Y todo Pero pues ahorita Ya le llegaron Y ya dijo Ah pues siempre ya no Lo único que si ha dicho Yo ya me quiero sacar A la chingada de aquí Es el pinche Drax Pero también porque cancelaron Pero porque cancelaron Guardianes 3 Y pues él se encojaron Un chingo Pero yo creo que a ese wey Si lo sacan a chingada A su madre Después de Endgame Pues posiblemente Digo por todos los comentarios Que ha hecho Si así Sabes que wey ya Bueno ahí la ventaja Es que los Guardianes Es uno de esos grupos Más fluctuantes Entonces no hay problema En que Ah se muere Drax Si lo reemplazamos Con otro mono O sea No hay tanto pedo Pero más que nada Ahí es por lo de James Gunn De que él está apoyando Mucho a James Gunn Y ya no quiere Esos datos Porque cuando entró Estaba que se volvía loco Por dejar de estar en Marvel Pero ahorita dice A la verga A la verga Pero ahora ya es famoso Bueno famoso Más Más A un nivel Yo nunca lo había Mucho más Nunca había oído de él Antes de Guardians Pues es Batista wey Batista wey Es Batista No mames El wey si era muy famoso Yo sé que no eres fan De la lucha libre Pero el wey era muy Muy famoso Pero ahora es mucho más Eso que ni Si 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 Porque Drax Destróe a Motherfucker Ajá Pero bueno Este otra película Es la que va a salir este año Es la de Spider-Man Sale Far From Home A la cual Yo tengo miedo Y así como de Ajá A ver si está chida No mames Lo siento Pero la pasada A mi no me gustó Se me hace una mierda A mi a necro Se le hace una mierda Está bien A mi me parece una película Pinche miedo Se pueden ir a chingar a su madre Está bien A necro el más chingón de todos No El más cabrón de todos Miedo Bueno a mi personalmente Pero sale este año Sale este año O sea Como va a salir Es que sale poquito después de Endgame O sea Ahorita vienen tres películas este año Es Capitana Marvel Antes de Y como al Dos meses O al mes de Endgame Sale Far From Home Y no hay a fin de año O sea son tres películas de Marvel Son tres pero en chinga Todas en el mismo verano O sea uno a principio Uno para en medio Y el año que entra La neta no sé que viene No están muy cerrados Con lo que viene Porque ahorita Como están reorganizando Todo ese pedo Pues nomás Cuando entró Spiderman Pues movieron un chingo Las películas Si a ver reorganizalas Higo tu puta madre Y bueno pues viene Far From Home Que van a aparecer Los Elementals Misterio Y va a regresar ¿Quiénes son los Elementals? No tengo idea Pero es lo que dice La descripción de la película Que se va a pelear Contra los Elementals Y lo va a ayudar Misterio Que es Jake Gyllenhaal Lo va a ayudar Misterio Lo va a ayudar Misterio Ah chinga Yo pensé que era el malo también No que al parecer Aquí es bueno Ah me perdieron por dos O le van a dar el giro Puede ser Habrá que ver ¿Qué pasa? Sí yo tengo mucha confianza Esos güeyes La neta son unos putos genios Fuera del Fuera de la De De Age of Ultron Que quizás es lo más feito de ahí Y Iron Man Pero es feo Pero no es tan feo Como otras películas O sea Para mí Iron Man 3 Es una película genial Pero bueno Para mí Mis respetos No No voy a negar que Age of Ultron Si se me hace una película Aburrida Pero es peor Es mejor que muchas otras películas Superiores de otros estudios A otros estudios Sí claro O sea Age of Ultron Es muy superior No sea Suicide Squad Sí o sea Si me dicen ¿Qué quieres ver Era de Ultron O Liga de la Justicia? No pues sí la veo Quizás Si me dijeran ¿Qué prefieres ver Escuadrón No este Era de Ultron O Liga de la Justicia Y si diría Uy no sé Como que las tengo a ese nivel Creo que prefiero Liga de la Justicia Pero sigue siendo parte De un De un rompecabezas Entonces tienes que verla Porque sin ver Age of Ultron No puedes entender Civil War Y por ende no puedes entender La de Infinity War Y todo ese tipo de cosas O sea No entiendes Sokovia Y no entiendes otras cosas Está bien No es tan mala Este ¿Qué más viene Mediados de año? Bueno Por abril También viene La de Shazam Estoy esperando ¿Qué pasamos? Se ve bien chingosa Se ve bien Se ve bien Se ve bien Se ve bien Bien culero Yo tengo mis esperanzas Siento que si le hacen El movimiento Como el Aquaman O sea que le meten Un poquito de gracia Y se ve que Los quieren intentar Pues viven No Chile de su madre A huevo Así se habla amigo Este Pues puede ser Una película tolerable O sea digo A mi me agrada El personaje Y todo lo que quieras Pero pues si O sea ¿Eres el máximo fan De la saga De Capitán Marvel? No es Capitán Marvel Es ese Es a ver El Capitán Marvel Pero si es tan fan Que hasta se va a tratar Algo de Shazam Ya sabes El traje completo Si si a huevo No Si quiero comprar mi playera Pero ya no hay En el Super Hero Staff Entonces este Pues voy a tener que conseguir A ver de donde No me acuerdo de Super Hero Ah van a estar las de Dark Phoenix ¿No? Creo que va a ser Dark Phoenix Viene Dark Phoenix Y New Mutants ¿No? Supuestamente New Mutants Ya la trazaron Ya ni hablaron nada Un chingo Posiblemente hasta la Hasta la enlatén Pues dijeron que según yo Se iba a salir Hasta creo que Vi los este Poster en el Cinepolis No si si estaban Pero habrá que ver Que chingados Viene como entrenar A tu dragón 3 Cheve bonita Viene Esa no es como un moss Pero si la quiero ver Porque ya vi las otras dos El mes que entra Viene una que yo quiero ver Que tengo un chingo de años Esperando Que es Alita Battle Angel Ah cierto De Robert Rodriguez Bueno los salidos Se ven feos Mira Para mi juicio Es que No se ve Como Ghost in the Shell No se ve muy sobresaliente Menos Menos Y yo temo Que va a caer Que puede caer también En el cliché Yo la verdad soy fan Porque en aquel programa De radio de cómics En 1997 Les voy a contar Una historia Hacía Pinche viejo Al fuego y a la hoguera Hicieron análisis De Battle Angel Alita cuando apenas Iba saliendo el manga Y yo decía Que chingón De hecho ahorita Me da mucho coraje Que ya lo está publicando No me acuerdo Quién lo está publicando Aquí en México Y no encuentro El tomo 1 Ya te dije Dónde están Y fui la semana Está en la mega Sorradiana Pero no puedo ir Porque no hay gasolina Fui la semana pasada Y ahí estaba Otra vez Del 1 al 4 Mira aquí Aquí este A una cuadra de tu casa Literal A una cuadra Hay una madre Que se llama Mierdabus No Cállate Yo no puedo ir Lo tomas Te deja exactamente A una cuadra Del Soriana De la Sorradiana De la Sorradiana Y de ahí le caminas No ya no quieras Usas esas pinches apéndices Que chingas Pues ya no quiero nada Esas pinches apéndices Que tienes abajo No mames Ya Nomás en el carro Ya Quiero ser gordo Bueno pues yo quiero Ver Battle Angel Y me vale madre Ya ven otras dos Que se estrenan Ahorita que estoy revisando La lista Es Lego Movie 2 Que ahora ya Están sacando los juguetes No había visto los trailers Viene Dumbo De Tim Burton Ah Dumbo Viene el Rey León Y Aladdin Va a haber tres Va a haber tres live actions Live actions Entre comillas de Disney Donde ninguno De los personajes Principales Va a ser live action Bueno En Aladdin tal vez Porque algunos creen Que Aladdin Es el personaje principal Ese Will Smith Se ve bien raro Como el genio Como cosa No viste los photoshop Donde mínimo lo pintaban Lo pintaban de azul Se ve bien raro Y aún así se ve julero Se ve bien feo Ahí tuvieron que hacer Un CGI Para que se viera más Decente La verdad Se mamaron A no querer meter Algo más Al estilo de la película Pero Y el Rey León Pues la verdad No veo razón Lógica Para que Sigue siendo una película animada Pero Ajá O sea Sigue siendo una película animada ¿Qué vas a hacer? Literalmente clonar Cuadro por cuadro En tercera dimensión O sea No mamen Ya Ya jodieron La Bella y la Bestia ¿Hace cuánto fue? Hace dos años Ya hace dos años O sea ya la jodieron Cenicienta ¿Tienes tu edición de coleccionista? Sí Tengo No No la tengo Pero de la live action no De la live action no tengo Tengo dos versiones de la animada Y tengo la versión francesa Y la maldad tiene una versión a blanco y negro Que no tengo De Jean Cocteau Ah ya Pero O sea Vamos O sea Tres películas de esas Digo Creo que el año pasado no hubo ni una De esas adaptaciones live action ¿O sí? Creo que sí No creo que no No Última fue Cenicienta ¿No? No fue Beauty and the Beast Ah Fue Beauty and the Beast No Pero Ah No Pero fue hace Fue antes Fue antes creo Tiene como dos años Libro de la selva Pero Si ya tiene un rato Ajá Bueno pues tuvo culera Bueno pues este año viene Dumbo La siguen cagando Viene Aladín Y viene Vi el trailer de Dumbo wey Nada que ver con la película Animada original de Dumbo wey Es que es de Tim Burton wey Hace lo que quede Se ve bonito el trailer A mí sí me dan ganitas A mí no Eso de que ya tiene los morritos Y hay que salvar a Dumbo mamá Es que pobre Tenga tu puta madre tú wey O sea En la película había un puto ratón Y había un pinche elefante Y se iban y se iban de pedo Ah wey Y unos cuervos bien buen pedo wey Y ahorita Tiene unas hurracas bien buen pedo Y ahorita Que eran negros Y me dan unos pinches mocosos Pendejos que a nadie le interesa Y la neta La neta a mí Ya me caga a Tim Burton O sea Ya está súper sobrevalorado Y hace pura mierda wey La neta Antes No wey El mundo de Jack Estaba chingón La joven manos de tijera Es una muy buena Sí Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Beetlejuice También es bien interesante Visualmente Lo que él tiene Es buen diseño de producción O sea Él hace una producción Que se ve muy llamativa Muy gótica Pero ve sus historias Y todas las historias Son prácticamente clásicas De Hollywood O sea De guión así De template Nunca ha hecho una historia Así tan llamativa Ni tan pensada El extraño mundo de Jack No es básica también Pero visualmente La ventaja es que Todo el ambiente Lo controla Todo está diseñado Como él quiere Yo creo que ya Más bien No se salió De su forma de hacer Y ya todos Lo hace igual Y ya que hueva Y siempre con su Pinche novio El Johnny Depp Que también ya me caga Porque todo lo actúa igual Aunque ya nunca Ya no salió Ah pero sabes que sale Este pinche año Que va a estar bien Pinche chingón Madras dos John Wick Tres John Wick John Wick Ya ni saben Cual John Wick es Wey Salieron todos en chinga Están bien vergas Wey Están bien chingonas ¿No has visto John Wick? No no la he visto Perdón Ahí si tal vez Estoy pecando Por el detalle Mira Métete al puto Netflix Está la uno Métete al puto Amazon Prime Está la dos Están bien chingonas Las dos pichas películas No tienen Me voy a dar el tiempo De verlas No tienen desperdicio Me voy a dar el tiempo De verlas Yo sé que están llamativas Creyeron que Keanu Reeves Estaba muerto Van a valer verga por eso Si quieres sentir tantito Hombre puto Están muy chingonas Las dos películas De John Wick ¿Crees que quieras sentir Tantito hombre puto? Pues no sé Este güey me dio Bueno También este año viene Godzilla El rey de los monstruos Otra vez Pero ahora sí se ve mejor ¿No? Esperemos 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 Ah este año viene La nueva de Hellboy Viene la nueva de Hellboy Parece máscara sujeta Es mi única que A mí también no me convence Se ve raro Si Se ve muy ¿Cómo se dice? Plástico ¿No? O sea como habla Como pinche mope Si como que la boca no Ajá Creo que ese ha sido el mayor Pero o sea en general No se ve feo Pero Es que nada más hay un Güey feo Que era todo ese güey Si Pero ya está viejo Ya sé mejor que agarren Al cochiloco Y lo vuelva a Hellboy A huevo Ya está bien pinche culero También este año sale La segunda temporada De Punisher Ah sí Ajá En el Netflix Justo el día que sale La película de 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 La de La de Glass Glass También sale Y ese mismo día ¿Qué otra cosa estaban liberando? Que hasta puse nota en el blog Este año también hay Star Wars Hay Star Wars La La nueve La nueve El episodio nueve Aunque pues Ya se acaba ese desmadre Sí A ver qué pedo A ver cómo acaba ¿Es la última? La última de Este arco De los Skywalkers Ya se supone que ya acaba También el 18 de enero Sale la nueva serie De Carmen Sandiego En Netflix Esa era la que quería decirles Es lo que voy a ver el 18 A ver Viene eso Capítulo 2 Yay Sí 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 La primera estuvo buena Estuvo muy chida Sí Sí La neta sí Sí No mames Ah viene Detective Pikachu Ah no Quieren ver eso Yo sí la quiero ver Tengo muchas ganas de ver eso Yo también Yo también la verdad Yo sí la quiero ir a ver Me vale más Yo la neta No Pero quizás la vea Para poder venir a hablar En el podcast de eso Pero sí voy a buscarme La función más pinche barata Sí Sí Que me puedas encontrar Porque la neta Se ve bien culero el CGI No se ve muy llamativo Lo que pasa es que cambia mucho La forma en la que ahora Se ven los Pokémon En un mundo más fotorrealista ¿Saben? Va a ver Está Dark Phoenix Que ya habían dicho Que iba a salir En junio También la vida secreta De las mascotas 2 Como si no nos hubiera Mal con la primera Hombres de negro internacional Ya dejen morir Esa franquicia ¿Cuál? Solo estuvo buena La Hombres de negro internacional Con Thor Con Thor y Valkyrie Ajá Me gustó el trailer Espero que esté divertido También está Toy Story 4 Que yo creo que Debían quedarse en la 3 Yo pienso lo mismo Es más Tal vez debían quedarse En la 1 Pero bueno Eso ya es cuestión De cada quien ¿No? Viene una nueva versión De Los Ángeles De Charlie Ay chinga tu madre ¿En serio? Sí Ah y viene La nueva de Terminator A fines de año Ahora nuevamente Por James Cameron Por James Cameron O sea que igual Está chido el desmadre No mames Viene la película De Mándanos a la verga Cállense todos Que viene la película De Dora la Exploradora En julio No mames Agosto Agosto No mames ¿Quién pagó para eso? Que no tengo Por eso me callaste Cabrón no mames Sí wey No mames Son mamadas ¿Y tiene pito? No sé tal vez Tal vez no tenga pito Güey viene la ¡Zorra no te la lleves! No mames Viene la película De Angry Birds 2 Sí No mames ¿De dónde sacó dinero La película? Yo sí vi la 1 Y vendió un chinguero La vio muchísima gente De hecho fue un éxito En taquilla Pero la película Es bastante mala Yo sí la vi Y copiando el éxito De la película De Lego Viene la película De Playmobil No mames No mames No mames No mames No sabía Pero qué chido ¿Qué pasó? Los Playmobil son cool Bueno viene Lego Movie Partes 2 La segunda parte Sí por eso ya También ya habíamos dicho The Art of Racing In the Rain Aquí está Aquí viene la película Más cabrona del año Viene Sonic the Hedgehog No mames Pinches trailers Se ven bien feos Y las fotos Se ven terribles Terribles Bueno pues viene Viene En octubre Dicen que viene Una película De los Addams Pero es animada Ah Mejor También viene La película De Joker Según este mismo año Y el necro La espera con paciencia Impaciencia No mames Esas cosas que tampoco Puta Ni pinches ganas de ver Viene una tercera De Kingsman No he visto la segunda Yo solo he visto La segunda Que bueno que no la veas Está culera No Está chidita Está mejor la 1 Está mejor la 1 Pero está chidita Sí Pasable Pasable Chinguen a su madre Viene Frozen 2 Este año No mames Tengo que bloquear Todos los ads De esa cosa En mi casa No quiero ir a ver Eso Libre soy Libre soy Supuestamente Que malo sería Que alguien Le dijera a Lilith Guiño guiño Que existe Frozen 2 Guiño guiño Y le muestro los trailers Guiño 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 Pinches guiñadores Supuestamente Están grabando Un nuevo live action De He-Man Y los Amos del Universo ¿Película? Para fines de año Es que Sony Pictures Tiene los derechos Pero según yo Lo que había pasado Es que en septiembre Del año pasado Se había perdido El director Y si ellos No concretan nada Este año De He-Man Sony pierde Los derechos De He-Man Entonces Ahorita Yo lo que les diría Es que si tienen Esperanzas en esa película Mejor Las vayan guardando Porque esa película Solo están haciéndola Para conservar derechos De una franquicia Que creen Que podría tener Este Potencial Pero que ahorita No piensan Explotar ese potencial Lo único que quieren Es sacar algo Para no perder contrato Ya que feo Si Imagínate a mi Como me duele Si no mames Hay un comic De Injustice Con este Contra He-Man Y El Superman malo Le roba la espada De poder Al Adam Entonces como se queda Sin poderes Y este Llega el Mago Shazam Y le dice No puedo Adam Ten poderes Solo tienes que gritar Mi nombre Por el poder de Shazam Y Adam obtiene Los poderes Del Mago Shazam O sea se vuelve Shazam Departe su madre Superman Recupera su espada Ya regresa los poderes Al Shazam Y él se queda Con sus poderes De He-Man Y está chingón La neta está chingón El diseño Del Adam Shazam Adam Shazam Si Sabes que viene Viene Jumanji 3 Ah si Ah la anterior Está muy buena No la anterior Está jocosa Muy buena Así que gas puta Que pinche historia Que pinche peliculón Que pinches efectos No Ajá La 2 Dominguera Dominguera Está divertida Pero hasta ahí Pero pues lo que quería Es una película dominguera O sea es una dominguera Así de fórmula Igual que Jumanji 1 O sea Y nadie esperaba nada De Jumanji 1 Y nadie esperaba nada De Jumanji 2 Entonces pues ojalá No la caguen Y quede otra dominguera Y nadie esperaba nada De Jumanji 3 No ahorita si esperan Es como Jurassic World Fallen Kingdom Que todo el mundo esperaba La gran verga Ah si Ahí se esperaba Porque nadie esperaba Porque nadie esperaba Nada Jurassic World Y Jurassic World Fue una pequeña joya También dominguera Pero una joya dominguera Entonces pues es bueno Algún juego que estén esperando Para este 2016 Resident Evil 2 El remake Está bien vergas Pero se ve bien chingón Bueno yo mejor ni Desdeando chingando Si no al rato van a decir Ya jugaste Final Fantasy 7 Y como 7 veces También Final Fantasy 7 Bueno parece que no sale Este año no sé Kingdom Hearts 3 Ya sale este año no Ya en este mes Al fin Kingdom Hearts 2 Ya había salido Cuando este podcast Había empezado wey Bueno salió en Playstation 2 Si o sea no mames Cuantos años Yo ya me lo perdí un chingo O sea yo ya estoy En el punto de que Disfrutaba mucho la serie Ya me es un poquito Indiferente La tercera parte Porque se tardaron Tanto Yo estoy como tú Exactamente Y luego como que Rebuscaron tanto la serie Que de pronto ya no sabes bien Que cual es el pedo Y dices Bueno sé que soy solo Y tengo que matar a los malos No le dieron un chingo De giros Ajá ya no sabes Que mono es cual Y que hacía Y que pedo Con su pinche vida Y la verga Ni que putas Es lo que me pasó Por ejemplo Con Last Guardian Que también un chingo de años Lo estuve esperando Y cuando salió Fue así de Bueno ya salió Ya lo acabé Ahí está Ya Ajá Pero es que no es como Un juego como Un God of War Como un God of War Que bueno Dices Ay bueno Le perdí un poquito El hilo de aquí Al cuarto Bueno me puedo Intentar echar Los otros juegos Teóricamente sabiendo jugar Pues no te tardan Ni una semana Cada juego Pero no mames wey ¿Quieres echar todos los Kingdom Hearts Para entender la historia De Akumobile en el 3? Son por lo menos 400 o 500 horas de juego La neta si se quieren evitar Ese desmadre Hay unos videos Que se llaman Retrospectivas Que hacía el El canal de Game Trailers Aunque ya no existe Pero se tardó tanto En salir Se tardaron tanto En salir los putos juegos De Kingdom Hearts Que aunque el video Creo que de hace 3 años Todavía está válido Entonces te puedes echar Una hora de video Y te cuentan Todo el pedo Todo Kingdom Hearts Todo Kingdom Hearts Así de Ah ok ya puedo empezar A jugar el 3 Va No hay pedo No hay pedo ¿Qué otro juego hay Nuevo? Ahorita también viene En una semana Stripes Strikes Again No More Heroes Para Switch Ya sale Yo ya lo compré Ya lo vi ahí Que estaba en la pinche sala ¿Eh? Oye hablando Hablando de Ah mis libros Si Hablando de Juegos que van a salir Para Switch Viste que va a salir Este juego de Peleas de Deidades Donde sale Jesús ¿Va a salir para Switch? Y sale Buda Y sale Santa Claus Y la chingada Va a salir para Switch ¿Si lo anunciaron ya? Ya está Y si te vas Está en la tienda Comprarlo ahora mismo Si ya está en pre-order Ahí en la tienda Ah está en pre-order No mames Si lo voy a comprar Está hecho con UFE Ajá está en 280 230 Algo así Qué raro Porque Nintendo Es muy mamón Con sus políticas De contenido religioso Pero yo que tú Lo comprabas En pre-venta Ahora mismo La neta Si lo quiero comprar Porque Se me hacía jocoso Se ve Que tiene un chingo De cositas muy feas Pero Pechocogo Vendió un chingo Por la controversia Que lo rodea ¿Qué otro pinche juego Esperan? El Days Gone El de Pinche Zombies El del Oso Zombie El Oso Zombie Se ve chingón Si se ve muy chido El Oso Zombie Este Viene el combate monero Putos Agüevo Agüevo Se lo espero un chingo Si lo quiero Para PC Nada más Porque para Ponzolas Está imposible Este Con Twitch amigo Para el Twitch No nos quiere dar Las herramientas Nintendo Que nos vayamos a la verga Porque somos mexicanos A huevo Raro Porque ahorita Está publicando Mucho juego mexicano Pues tan lienzo Y Y bromeo ¿Y por qué Te puedes comunicar Con algunos Ya me comuniqué Con los dos Pero no me han dado Respuesta a ninguno A ver ahí les va Lo que va a salir Este Lo que no hemos dicho El de Amden El de Metro Exodus El de Sekiro Shadows ¿Cuál? Sekiro Shadows No sé qué pedo Ah Sekiro Shadows Dice Twice No Sekiro Es el juego De los morros De From Somewhere Es como un No es el Dark Souls Es el Dark Souls Japonés Pero que no es el Nioh Ajá Sí 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 Que también Iba a salir Nioh 2 Pero lo han mostrado Niver Ajá El Diablo puede llorar 5 Ah sí 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 En Switch No mames Algo que he estado Queriendo jugar De hace tiempo De nuevo No mames Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy Para Nintendo Switch Y Playstation 4 No mames otra vez No sé si salen disco Pero yo no los tengo En consola Entonces si quisiera Tenerlos ya Viene Mortal Kombat 11 ¡Once! ¡Once! Viene Shenmue 3 El Gears of War 5 Crackdown 3 Rage 2 El Jump Force El Jump Force El de Yoshi El de Yoshi El de Life 6 Este Shenmue 3 El otro juego De estos Viene el de Kill la Kill De peleas de Arc Systems Ah sí sí Kill la Kill If Ah el de los Caballeritos estos El de los caballeritos Grand Blue Fantasia Blue Fantasia Ese se ve bien bonito Se ve bonito El Fire Emblem nuevo Digo es que me estoy sacando Me estoy saltando cosas Que o no jugamos O que son remakes No mames Pero somos bien jodidos No 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 Bueno Salvo la maldad Que le rasca su dinero Para comprar los pinches juegos No mames Ya no estamos comprando Nada nuevo Ya lo dije Yo ahorita sí estoy comprando Un chingo de pendejadas Pero luego no tengo tiempo Para jugarlas Ahora sí que ya me hace falta Entrar a la chamba Porque es cuando juego En el Switch Ay chingate No mames cabrón Trabajar para jugar Jugué un chingo El Switch El semestre pasado En clase así de A ver pónganse a trabajar Yo me voy a ir a tomar el sol Y me llevaba el pinche Tomar el sol Me ponía a jugar Breath of the Wild Yo ahorita estoy Por fin empezando Porque ahorita lo que vi Fue que en octubre Nadie me avisó Y nunca me di cuenta Que ya había salido Cuphead Para plataformas de computador O sea que ya se había quitado El defecto más grande De Cuphead Que era su horrible Plataforma en la que estaba Este Entonces le quiero dar un chance Pero también me doy cuenta De que me he pasado de vergas Y tengo como 5 juegos Que estoy según jugando ahorita Y ninguno Entonces me voy a poner a acabar Ahora sí Dragon's Crown Pro Porque me gusta Dragon's Crown A huevo Me gusta la mamazona Que está bien La hechicerita Brujita Pero sabes que Tengo mis equipos Mis equipos de cuando Estoy jugando en el día Y cuando estoy jugando En la noche en el día Todos son así hombrecitos Para que no nos vengan Ay no manches Este Pues que están muy nalgonas O muy chichonas las monas Bueno puedo la elfa La elfa sí puedo La que era Está Planilandia Está Planilandia Bueno unas caderas aceptables Sí 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 Pero dices bueno Entonces voy a poner Paladines Hechicero Enano Y la esta tipa Y ya en la noche Pues ya le cambio La mamazona Graf de día Juega con el equipo aburrido Pero por las noches Se transforma En el tugurio A huevo En el gamer cochinón Gamer cochinón Quiero unos en rencagura Güey Quiero cosas de monas chichonas Este la verdad Sí 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 Y sí De cómics Pues la verdad Ahorita no estoy seguro De qué ventos vienen Ahorita está continuando La de Doomsday Clock Que se quedó a medias El año pasado No me acuerdo Ahorita que viene De eventos De Batman Ya ves que ya no hubo boda El año pasado Fue una mamada Pero yo creo que Pues con eso Cerramos un poquito Lo de este año El punto es Que este año Como siempre Pues va a estar lleno De emociones Y esperemos No morir en el intento Y podrás seguir Escuchándonos Aquí en el Saga Podcast Haciendo cada mes Más divertidas Cada semana Y además Otra cosa Este año Saga Podcast Cumple 10 años Hijo de su pinche ¿Y saben qué vamos a hacer? Ni madres Nada Porque somos pobres No vamos a hacer Una pinche carnita asada A huevo Y les vamos a mandar fotos Sí a huevo Bueno los patrios A lo mejor Nos veremos La próxima semana Cuando posiblemente El Graf diga No olviden este Volverse parte De nuestros patroncitos Patroncitos Que ahorita les diría Cuáles son nuestros patroncitos Pero no puedo verlo Spam Viral Spam Viral Príncipe de los monstruos Lord Comandante Lord Comandante Gris 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 Y esos Porque perdón Y esos que nos dan dinero Se me olvidó mi laptop Perdón en patróncitos Se me olvidó Patróncitos Estamos grabando En la laptop Del Dr. Gil La más jodida Que hay por aquí Por cierto Tal vez Tal vez Y no olviden Que estamos En todas las redes sociales En Twitter En Instagram En Facebook Como Saga Podcast En YouTube También Donde ahora Subimos los podcasts Cada semana En formato de video Por si ustedes Godines De esos que quieren Que lo único Que les alcanza Es el YouTube Dices Bueno Ya puedo escuchar Estos pendejos En el YouTube A huevo Pero no olviden Pero no olviden Que necesitamos Unos 300 fans Más Para que ya Podamos Monetizar El canal De YouTube Para que nos Paden un dólar Un dólar Algo De 100 meses Y que podamos Hacer Tener super chat Y mejor Chatear directo En vivo Con ustedes Eso estaría chido Este Creo que para eso Si necesitamos Deberíamos de abrir Un Discord Mejor Algo así Y también Pues a lo mejor Vamos a ver Cómo lo hacemos Para abrir Spotify Pero mientras También estamos En iVoox Y en iTunes Donde No Miren Sobre lo de YouTube Lo que pueden hacer Es que si ustedes Son de esos godines No olviden Que ya saben Que ustedes Se meten luego En las compus De sus compañeros En vez de poner Porquerías En su Facebook Como Soy fulano Y soy Joto Y la chingada Mejor lo que hagan Es que se cuelan Se meten al YouTube De esa persona Y lo mandan Suscribirse al podcast Para que juntemos Dos mil suscriptores Cabrones Entonces dejen De hacer pendejadas Y hagan eso Subscribe to YouTube Subscribe to YouTube Al Saga Podcast Saga Podcast Nos vemos Eso es todo esta semana Gracias madre A chingadas mal todos A través del tiempo Sin importar Donde se encuentren La voz de la saga Siempre será escuchada Pues cuando tratar De salvar el mundo Se refiere Otros pueden hacer Ese trabajo Nosotros Solo hacemos podcast Pendejos Yáticas Y Flash Son Dos mil